Catcher, Rafael Roque será el lanzador de los Tigres, Bartolo Colón por las aislas. El Ainoa Licea es el único que se pudo tomar ahorita, lo tenemos por aquí. Tiene a Luis Castillo en segunda, D'Angelo Jiménez en el campo corto, Andy Abad en el left, Israel Alcántara en el jardín derecho, Sandy Martínez es designado, Manny Martínez en el center field, Ronnie Beliar en tercera base, Carlos Peña en la inicial, Chad Muller en la receptoría, y como les dijimos, Rafael Roque es el lanzador por el equipo de los Tigres del Licea. Es una situación aparentemente preocupante la del Picheo Azul en el sentido de que Roque relevó ayer y va a abrir hoy. Yo no sé si alguna vez el mesbol dominicano, al menos en la época de invierno, que un Piche que relevara abriera al otro. Yo sé si es el caso, por ejemplo, de Espinosa, pero él no había iniciado el día anterior, así que él tenía un día de descanso. Abrió con un día o dos de descanso, pero él no había lanzado el día anterior. Creo que Arturo Peña lo hizo, pero creo que fue una semifinal eso. Bien, ahí está en el hub ya acercándose Luis Castillo. Buenas noches, Pami Pimentel. Buenas noches, seguidoras del béisbol profesional dominicano y de la cadena de las Águilas y Bañas por televisión. El partido a punto va a comenzar. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos la del Cero y el Cerrito de Oro te presenta los tres primeros bateadores de esta entrada. Luis Castillo, D'Angelo Jiménez y Andy Abad. Ahora comienza el partido, el decisivo. No hay mañana para nadie. Luis Castillo, el segundo base abriendo la tanda y forma presidente de la mejor cerveza en el verdadero sabor. Y en el círculo espera de Codetel, una empresa de Raizan. Le cantaron el segundo. Aosos trae cero bolas, Bartolo Colón. Reapareciendo como lanzador de las airas en este partido. Ya está preparado el bichern. Alto el envío, primera mala. En el círculo espera de Codetel, una empresa de Raizan. Se encuentra de Ángelo Jiménez, el torpedero de los azules del Dixey. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular, el 2.5% de interés mensual. Luis Castillo batea 2.67 en esta serie final. Volavi adentro, la segunda mala. 2.67, ningún cuadrangular, dos remolcadas. Esta es una salida donde va a ser muy importante el control que pueda tener Bartolo. Porque si algo han enseñado los tigres en toda esta serie es tener paciencia. El lanzamiento correcta a un Machucol que atrapa el pitcher. Out del inicial, Julio Guillermo García. Del 1 al 3, falla Castillo. Primer out del inning y del juego. No dejes que te ha ganado. Ven a Van Santiago y abre una cuenta de ahorros o corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápidos. Van Santiago, la confianza del pueblo. Aquí tú vale más. Disfruta la serie final con Whisky McAlver. Ver distinción y prestigio. Si no tienen su hogar, papeles y servilletas de alta calidad. Es hora de que traiga el mejor relevo. Use papel y servilletas HiSoff. HiSoff es un producto de calidad huipe. D'Angelo Jiménez, el torpedero, viene a batir para los tigres del Lisey. Informa, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llena del círculo, espera de Cometel. Una empresa Verizon. Adentro, el envío, primera mala. D'Angelo Jiménez bateando 478. Ningún cuadrangular, cinco revolcadas. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Cero canta en el primero. Y velado conté, uno y uno para D'Angelo Jiménez. Por expertos en servicio a la hora de atender, qué bueno que existe a Che. Para usted leer los artículos deportivos de más profundidad y más investigados en el mundo, compra la revista mensual Solo Deportes. Busca el establecimiento de las revistas favoritas. Corta lazo ahí en la esquina adentro. Segundo strike para D'Angelo Jiménez. Deceras batea Andy a Bach. El jardinero izquierdo de los tigres del Lisey. Está en el círculo, espera de Cometel. Una empresa Verizon. Verónica Verizon. Bartolo Colón, el big leaguer dominicano en el box. Adentro. Se liberó el conteo, dos y dos. Bueno, pura recta lo que estaba tirando Bartolo. Señor, a casa llena, en el estadio Cibao. No hay mañana, el que gane hoy es el campeón. Logrando su título número 17. Patazo entre la primera y la segunda atrapa. Guillermo García que pasa al pitcher y lo pone en al. De primera a pitcher, falla de Ángelo Jiménez. Se arriesgó ahí un poquito Guillermo García. Porque el batazo era prácticamente para el segunda base. Eso parecía. No dejes que te ha ganado. Ven a Van Santiago y abre una cuenta de ahorros o corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápidos. Van Santiago, la confianza del pueblo. Aquí tú vale más. Una línea reformista, Agni Felipe, diputada. El pensamiento de Balaguer al Congreso Nacional. Johnny Jones, senador por la capital. Bueno, para el tiempo parece que se... Estimó un pie, parece, Bartolo Colón. La pierda, parece que al pisar... Ha tenido el partido momentáneamente. Serviosismo en Cleveland. ¿Qué hay de nuevo en Santiago? Además de mucho de IHAPS, un nuevo taller esperabia... ...con un equipo de profesionales especializados en Skoda de IHAPS. Nuevo taller esperabia. En la autopista Duarte frente a la Pucamayba. Un monumento de respaldo técnico de Skoda de IHAPS para todo el Ciba. Quieren ustedes la repetición de la jugada de la Asociación Skoda de Ahorros y Préstamos. Solidez, experiencia y servicio. Para hoy en abatear Andy Abad, el defender de los Tigres del Lisey. Forma presidente de la mejor cerveza del verdadero sabor. Andy Abad viene del círculo espera de Covetel. Una empresa de la Isol. Atiendo 2.73, ningún cuadrangular. Cuatro revolcadas. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual. Adentro el envío de Bartolo Colón, el orgullo de Altamira. La diferencia entre, por ejemplo, Ramón Ortiz y Juan Cruz que lanzaron en esta final es que no tienen el peso de Bartolo y que ellos tienen más flexibilidad en sus músculos. Le cantaron el primero y tiene la cuenta nivelada Abad, una bola, una strike. Espera turno Israel Alcántara. El Ray Filder está en el círculo espera de Covetel, una empresa Verizon. Por primera atrapa Guillermo García, el mismo pisa y completo el out terminando el inicio. Una mujer de servicio en el Ayuntamiento de Santiago, Rosa Santos, Índica 2002-2006 PRD. San Popular, la mejor manera de ahorrar, presenta el resumen del inicio. Es con para Licey abriendo el partido a pizarra de la ferretería americana que pierde todo y mucho más marcando. Licey cero, Águilas por batear. Con Cemento Cibao vamos a construir Cemento Cibao. El Cemento de aquí presenta el comentario de Luigi Sánchez. Bueno, Bartolo Colón rápidamente saca su primer inning con 13 picheos. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con su red de Cajeromáticos te presenta a los tres primeros bateadores de esta entrada. Luis Polonia, Miguel Tejada y Stanley Javier Pimentel. Sí, gracias Luigi. Un strike, cero bolas la cuenta. La hormiga tópica Luis Polonia designado de las seguidas abriendo la tanda. Y forma para si venta la mejor cerveza en el verdadero sabor. En cambio le cantan el segundo. Polonia batea solamente 2-0, yo ningún cuadrangular, una revocada. Retira, dinero efectivo al instante con este acrédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Pantalla tiene en la defensa de los tígeros en Lisey. Miguel Tejada en el círculo espera de Cometel. Una empresa Verizon. Por lo menos vemos a Polonia más paciente esta noche. A la vez, usted lo va a ver esperando dos picheos y lo ha hecho esta noche. Correcto de Foul, siguen dos strikes y bolas. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa del preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. El zurdo lanza, le tiró al tercero ponche para Luis Polonia. Marca el primer a un delirio. Poncha el calor, poncha tu se disfruta Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Viene el más grande, viene Luis Miguel. Luis Miguel en concierto, miércoles 20 de febrero a las 8 de la noche en el Estadio Quisqueya. Te invita al Banco Intercontinental Baninter, todas las posibilidades. Boletas a la venta en Ticket Express, Listing Diario, Musical y Autoventa y todas las sucursales de Baninter. Bateador en el turno, presidente Miguel Tejada, el torpedero. Presidente, la mejor cerveza del verdadero sabor. Viene del círculo, espera de conocer el comprometido, soy con el futuro. Bateando 435, ningún cuadrangular, una remolcada. Bola, primera mala. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. El 2.5% de interés mensual. La pelota invernal está bien caliente. Refrescala con Holtz y sigue disfrutando de esta serie final. Rafael Roque originalmente jugaba para Las Águilas. No perteneció a la reserva de Las Águilas, no llegó a ponerse el uniforme. Y fue cambiado en el mismo negocio donde se vio envuelto Manny Martínez por Tony Batista, Darío Veras y José Parra. Dos bodas sobre extraída cuenta. En el círculo, espera de Codetel, una empresa de garage, un está Stanley Javier, el jardinero izquierdo de Las Águilas. Altísimo el envío, tercera mala. Tres y uno el conteo. Batista, una empresa con sólido prestigio, especialista en todo tipo de uniformes. Estamos ubicados en la avenida Mella 213, en la Gustavo Mejías Ricard, número 47. Batista, calidad, precios y servicios. Tiene esa panorámica, lleno completamente el Parque Cibado. Y se espera más. ¿Viene más todavía? Strike, le canta en el segundo. Conteo grande, tres y dos para Miguel Tejada. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con sólo 1.98% de interés mensual. Este es el cierre del primer episodio. En tres y dos, le tiró. Ponchado, Miguel Tejada. Todo el segundo out del inning, ambos por la misma vía. Poncha, el calor, Poncha, tú se disfruta Coca-Cola, siempre Coca-Cola. La financiera Ochoa, contamos con un personal capacitado para darle solución a tus necesidades. En Santiago, venida Juan Pablo Duarte Galería Las Bromelias, teléfono 971-1200. Financiera Ochoa, servirles es nuestro único interés. Stanley Javier, viene a batirar a la funder, informa al residente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega del círculo, espera de cometer el comprometido seco del futuro. Primera mala, una bola a cero strike. Atea para 200, ningún cuadrangular, dos revolcadas. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular, el 2.5% de interés mensual. Axel Zurdo, Roque, bajito el envío. Ahora todos los suscriptores del Listín Diario reciben el expreso y última hora completamente gratis. Suscríbete al Listín Diario y mantente informado todo el día. Se prepara el zurdo Rafael Roque. Correcta, batazo duro de faul por tercera, primer strike. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No bate de faul, aprovecha el crédit libre de Baninter, que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual. En el círculo, espera de Codetelo, una empresa Verizon, está Tony Batista, el cuarto bate de las Islas. Final del primer inning. Partido a sangre y fuego, toca la bola por la raya de tercera. Ahora se abrió de faul, con el pie terminó de sacar la Rony Beliar. Dos y dos, la cuenta para Stanley Javier. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédit libre con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, ahí no lo sacaba nadie, nunca, si no hubiese salido en faul, pero mala suerte para las Islas ahí. Sigue la acción, dos y dos, la cuenta en Stanley Javier, dos outs, bases limpias. Adentro ahora protestan los árbitros azules que están en las graverías. Tres y dos el conteo. Los árbitros Roy, Andy Scholes principal, Roger Walling en primera, Ramón de los Santos en segunda, Félix Félix en tercera. Félix Tejada en la raya del left, Bernardo Contreras en la raya del right field. Se pareció como un picheo que podía canclarse cualquier cosa. Tres y dos la cuenta, ahí viene la mascota de las Islas, Aguilita, ese hecho famoso. Víctor Tejada, un PRDista estrella al Congreso. Víctor Tejada, diputado, circunficción número tres en Santiago. Víctor Tejada, diputado. Preparado, Félix Félix en tres y dos. Conecta una línea para el field, bien colocado Andy Abad. La captura para terminar la entrada. San Popular. Estamos con su red de cajeromáticos, te presenta los tres primeros bateadores de esta entrada. Israel Alcántara, Sandy Martínez y Manny Martínez. Amigos, estamos en el inicio del segundo. Coinen, Israel Alcántara, Ray Fielder abriendo la tanda para el diseño. Fuera y un batazo. Está dentro, la pide el center. La captura a Ram Tres Jansen para el primer auto del inen. Life fácil, como son de fáciles los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Patiza una empresa con sólido prestigio, especialista en todo tipo de uniformes. Estamos ubicados en la avenida Mella 213 y en la Gustavo Mequías Ricard número 47. Patiza, calidad, precios y servicios. El bateador de turno, presidente, Manny, Sandy Martínez, el designado. Presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Le cantan el primero, Sandy Martínez. Dos cincuenta de por medio, ningún cuadernular, ninguna revocada. Retira el dinero efectivo en instante con extra crédito. Los bancos popular al 2.5% de interés mensual. Creva a Fly, el Zorafal la busca al catcher. También el tercer avance a Batista. La captura a Tony Batista. Finalmente. Fly a fly a tercera, Fly a Sandy Martínez. Segundo out del inicio. Fly fácil, como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Disfruta la serie final con Whisky McAlver. Distinción y prestigio. Opal Jeans, el jeans de la nueva generación. Ser diferente no vale más. Opal Jeans. Leo Sánchez Spor, confección de gorras, borbados y tofeos. Teléfono 5817345 Santiago. Leo Sánchez Spor. Manny Martínez, el center fielder a batir por los azules. Informa a presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega del círculo, espera de cometer el comprometido. Estoy con el futuro. Pasea 167 con un cuadrangular, cuatro revolcadas. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Una bola a cero está en la cuenta de Manny Martínez. Se traspasea Ronnie Belliard. Por el box. Comiendo con su dama, Bartolo Colón. Deficia la primera. Sale Manny Martínez, termina el inen. No ve que es que te ha ganado. Ven a Van Santiago y abre la cuenta de ahorros ocurriente. Van Santiago, la confianza del pueblo. Sánchez Popular. La mejor manera de ahorrar presenta el resumen del inen. Es con para los tígeres en el inicio del segundo inen. La pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más. Sigue marcando 16-0. Águilas, cero. Con Cemento Cibao vamos a construir Cemento Cibao. El Cemento de aquí presenta el comentario de Luigi Sánchez. Puede retirar a los seis hombres que ha enfrentado. Bartolo Colón totaliza 19 picheos en los dos primeros episodios. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la del Cero y el Cerito de Oro te presenta los tres primeros bateadores de esta entrada. Tony Batista, Raúl Bondesí y Mendy López. Sí, gracias mucho. Una bola a cero, se nos trae la cuenta. Tony Batista, tercera base abriendo la tanda por Las Águilas. Conecta, batazo largo. Atrás la bola de foul. El foul del chilote. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Lubricantes Kendall, un seguro de vida para el motor. Toda la fuerza protectora y limpiadora de Kendall garantizan larga vida y mejor funcionamiento del motor. Échale Kendall y déle con confianza. ¿Qué qué? Ahí no dice Kendall. Por ahí uno, conteo para Tony Batista. La Bósetenta y tres, un cuadrangular, cinco revolcadas. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. 2.5% de interés mensual. Y un saludo para Ángel Blanco Bairas, que está por aquí un poquito nervioso. Machucón de foul. Dos strikes en la bola para Tony Batista. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Raúl Montesí en el círculo espera de Cometel. Una empresa Verizon. Alto y afuera de envío. Dos y dos el conteo para Tony Batista. Ayudas al ataque en el cierre del segundo ENEM de este partido decisivo. Digital 15 en cadena con Telemicro, Canal 5. Sí, señor. Bola a la tercera. Tres y dos. La cuenta grande para Tony Batista. ¿Te recuerdas, papi, como un año? Creo que hace dos años o tres. Que le contábamos los horrores, los batazos de foul a Tony Batista. Que dio más de foul que lo que dio en fair. Bueno, para Bolservo, Rafael Roque. Correcto, batazo para el Rayfield. Bien colocado y será el Alcántara. Dos pasos adelante y la captura para el primer out del INE. Fly fácil, como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Tu centro financiero, familiar, donde todo es más fácil. Viene el más grande, viene Luis Miguel. Luis Miguel en concierto, miércoles 20 de febrero, 8 de la noche, en el Estadio Quisqueya. Te invita el Banco Intercontinental Baninter. Todas las posibilidades. Coletas a la venta, el ticket express, listín diario, musical y autoventa. Y todas las sucursales de Baninter. Raúl Mondesí viene a batir al Red Vinder de las Águilas. Forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llena del círculo, espera Beco de Tel, una empresa Verizon. 190 de promedio, dos cuadrangulares, seis remolcadas. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Por tercera, estambalea, no nivel ya, pero atrapa el tiro. Primera, sacó el pie. Guardostella, seis en primera. Señores, y el búfalo está bajado. Se deslizó ahí en primera. Y logró llegar seis a primera. Un hit, un hit de la princesa, la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo Princesa, orgullo nacional. Un hit, Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega al consorcio Malice Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor, acabó de llegar a los colchones Simons, la grandota de Curavito. Víctor Tejada, un perreísta estrella al Congreso. Víctor Tejada, diputada. Circuncrición número tres en Santiago. Víctor Tejada, diputado. Bueno, la pizarra marcando error en el batazo de Raúl Mondesí. Compró en primera un out, Mendy López, segunda base a Batier. Informa a presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y en el círculo espera de Covetel, una empresa de Raison. Ahora está rectificando la pizarra. Fue hit, el batazo de Mondesí. El primer hit del juego. Mendy López batea a 3.50 con dos cuadrangulares, seis revolcadas. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito en el Banco Popular. 2.5% de interés mensual. Bajito, el envío de Rafael Roque, segunda mala. Rafael Roque, cero grado, cero perdidos, uno salvado. 3.38 de efectividad. Comenzando el partido, este séptimo juego decisivo. No hay mañana para nadie. El que gana rumbo a Venezuela. Pasado mañana viernes. La pelota invernal está bien caliente. Refrescala con Halls y sigue disfrutando de esta serie final. Chequea a las señas el zurdo Rafael Roque. Eleva Fly de foul. Rony Beliar en zona foul. Se le mete debajo. Bueno. Jugador no pasa a saltar. Se le estaba pasando el batazo. Falla en foul. Fly a tercera. Rony Beliar para el segundo aún del INE. Fly fácil, como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Tu centro financiero familiar donde todo es más fácil. Banco Santa Cruz en estilo de servicio único. Avenida 27 de Febrero, casi esquina Sabana Larga. Y en la calle Restauración, esquina Valerio, en Santiago. Si no tiene en su lugar papeles y servilletas de alta calidad, es hora de que traiga el mejor relevo. Use papel y servilletas Hysof. Hysof es un producto de calidad cuipe. Guillermo García viene a batir en primera base. Y forma presidente de la mejor cerveza. El verdadero sabor viene del círculo. Espera de Cometel, una empresa Verizon 125 de promedio. En esta serie final para Memo García. Guillermo tiene dos series finales, dos horrones. En la serie final del 98 dio par de horrones. Y en la serie final del año pasado también consiguió par de horrones. Bola bajita, primera mala. Terceras de Guillermo, el turno para Ramfrey Johnson, el jardinero central. Está en el círculo a espera de Cometel, una empresa Verizon. Sigue las aislas teniendo problemas con corredores en conteo bueno. Para producir. Como el fue del medio, el de Mendy López ahora. Por el medio se lo canta en el primero. Una y uno el conteo para Guillermo García. Final del segundo en el No Hay Mañana. Hay que ganar hoy. Y señor... Responde el desafío con Terracan. 4WD de tiempo completo. Belleza, seguridad y confort. Sácala de la ciudad. Terracan es de Hyundai. Distribuidor exclusivo Magna Motors. Santo Domingo y distribuidores en todo el país. Abanicó el segundo. Le tiró hasta con el alma. La Osa Strix y enabora la cuenta para Guillermo García. Ahí está en pantalla Félix Fermín, el manager de las Águilas. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Vaninter. Y aprovecha su crédit libre con solo 1.98% de interés mensual. En vista del pitcher zurdo, creo que Guillermo García está participando en el lugar de Damon Minor. Que había sido anunciado con anterioridad para jugar el inicial por las Águilas. Está Bob Guerin, el manager del equipo de los Tigres del Liceo. Y Fernando Arroyo, el coach de picheo. En esta serie final todavía ningún pitcher abridor ha ganado un juego. Hace una serie final de relevo. La Tazo fuerte por el Sion, recoge el disparo a segunda. Forzado en segunda, Raúl Mondesí por la vía 64, terminando la entrada. No dejes que te ha ganado, ven a Van Santiago y abra una cuenta de ahorros o corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápido, Van Santiago, la confianza del pueblo. San Popular, la mejor manera de ahorrar, presenta el resumen del índice. Es con para las Águilas en el cierre del segundo N. La pizarra de la ferretería americana que tiene de dos picos. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, la del Cero y el Cerito de Oro, te presenta a los tres primeros bateadores de esta entrada. Ronnie Beliar, Carlos Peña y Chad Moller. Un y un del conteo, Pimentel. Sí, gracias, Luis Chígui. Una bola, ahora estoy la cuenta para Ronnie Beliar. Tercera base de los Tigres del Liceo, abriendo la tanda aquí. En el tercer episodio, strike, se lo cantaron. Conido Schreider de Bartolo Colón. Dos strikes en la bola para Ronnie Beliar. Bateador de turno, presidente. Liene del círculo, espera de Cometel, de empresa Verizon. Patea 136 con un cuadrangular, dos revolcadas. Ahí va Batazo por primera, fildea limpiamente Guillermo García. El mismo pisa, completa el primer out del INE. No dejes que te ha ganado, ven a Van Santiago y abra una cuenta de ahorros o corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápidos. Van Santiago, la confianza del pueblo. Aquí, tú vale más. Fuertemente agarró Madera el Batazo, como fuertemente refrescante es Holtz. Batiza una empresa con sólido prestigio, especialista en todo tipo de uniformes. Estamos ubicados en la avenida Mella 213, en la Gustavo Mejías Ricard, número 47. Batiza, calidad, precios y servicios. Disfruta la serie final con Whisky McAlver. Distinción y prestigio. Carlos Peña viene a vaciar, primera base de los azules. Informa a Presidenta de la menor cerveza, el verdadero sabor. Lleno del círculo, espero de Codetel en la empresa Verizon. Promedio de 200, ningún cuadrangular, ninguna remolcada. Número 32. Adentro el envío, primera mala. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular, al 2.5% de interés mensual. El pensamiento de Balaguer al Congreso Nacional. Johnny Jones, senador de la capital. Strike, se lo cantaron, rectazo. Bartolo Colón, la cuenta nivelada de una bola, un strike para Carlos Peña. Chad Moore está en el círculo, espera de Codetel. Tenemos saludos para Sostenes, Carlos Sócrates, Bill Maris, Sheila, Jean-Pierre, François y Elena. Pero venga acá. Esa es la parte de Gautreaux. Familia completa. Es que son franceses todos. Son franceses. Sí. La verdad que nosotros cada día nos llama más la atención. Lo vemos hasta como un exceso, la paciencia en el home play de Carlos Peña. Dos bolas, una strike la cuenta, Alain Zabartolo. Bola. Tercera mala, 3 y 1 el conteo. Primero, Matiador, que le llega a tres bolas, Zabartolo Colón en el partido. Una mujer de servicio, el Ayuntamiento de Santiago. Rosa Santos, síndica, 2002-2006 por el PRD. Eso es ya la serie invernal dominicana. El torneo entero se decide ya. Y siete ines, ¿qué crees? ¿Es un juego? Fuerte batazo de foul, 3 y 2 la cuenta en Carlos Peña. Fue un batazo desviado. Conecta por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, y aquí tenemos el otro lado, esto del Aguilón, ¿no? Ajá. Muñoz Cordero. ¿Qué es lo que dice? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Ajá. Strike, le cantan el tercero. Un cambio precioso. Ponchado sin tirarle. Darle feña, segundo, la alterina. Poncha el calor, Ponchato se disfruta Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. A Isabela Travel te invita a disfrutar las emociones de la serie del Caribe 2002 en Caracas, Venezuela. Con un programa de vuelo directo y alocamiento en el Hotel Cere de los Peloteros Dominicanos. Salida viernes primero y sábado dos, regreso nueve de febrero. Información y ventas, calle Isabel, la católica, zona colonial. Teléfono 689-42-6689-4022. Chad Moller a batear. Informa, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega del círculo, espera. De Coletelo, una empresa Verizon. 3.50 de promedio. Un cuadrangular, una revolcada. Abierto el envío de Bartolo. Primera mala. Una bola, se restrenca el conteo. Entonces, Lisey le presentó a las aiglas el domingo fue a Ramón Ortiz como una arma secreta. Así es. A Juan Carlos Cruz, otra arma secreta. Entonces, hoy las aiglas le repostan con Bartolo Colón. Su arma secreta. Se decía que no iba a poder lanzar, pero a última hora consiguió el permiso de Cleveland. Vamos a hacer esto, hay una cuenta para Chad Moller. Se trasbatea Luis Castillo, la segunda base, que está en el círculo espera de Coletelo, una empresa Verizon. Ay, ay, ay. Bajito un poco. 3 y nada, la cuenta para Chad Moller. Ahí está Luis Castillo en el círculo espera de Coletelo, una empresa Verizon. Una línea reformista, Agni Felipe, diputada. Trabajando un poquito más en este inning, Bartolo, que hizo 13 picheos en el primero y solo 6 en el segundo. Se lo canteron el automático. 3 y 1 el conteo para Chad Moller. Lleva 14 ya en este inning. Qué pena debe de dar. El que gane a gozar, el que pierda a llorar. Habla al público por el lado derecho. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Vaninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Todo listo. Ondean las banderas amarillas pidiendo poche aquí. En 3 y 2. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Vaninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. 600 de promedio astronómico, el promedio de Johnson. Archer la perdió. Y Angelo Jiménez. Y, ante la inicial, Roald Cresc-Johnson. Poco liso, envaseando cada vez que batea. No comete error. No comete error en su propia casa. Use papel y servilletas de alta calidad. Use Highsoft. Highsoft es un producto de calidad quicker. Y en el más grande viene Luis Miguel. Luis Miguel en concierto. Miércoles 20 de febrero, 8 de la noche, en el Estadio Quisqueya. Te invita el Banco Intercontinental Vaninter. Todas las posibilidades. Boletas a la venta en tíquetes pre-listing diario musical y auto-venta. Y todas las sucursales de Baninter. Aquí está la repetición de la jugada de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamo. Solidez, experiencia y servicio. Alberto Castillo, el catcher, viene a batir para las águilas. Informa, presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Lígera del circo, espera de Cogetel. Una compañía, ver ahí, señor. Castillo batiendo 2.94 con un cuadrango largo. Colgadas, retira a dinero efectivo al instante con extra crédito en el Banco Popular. El 2.5% de interés mensual. La bulla tremenda aquí en el parque Cibao. A primera, Roque Seif regresa el corredor. En el círculo, espera de Cogetel. Una compañía, ver ahí, señor. Se encuentra Luis Bolonia, la hormiga atómica. Ayer en una situación parecida. Y temprano en el juego se lo ordenó tocar con corredor en primera. Así nada, Alberto. ¿Hará lo mismo ahora, Feli? Ya veremos. Estamos para Rafi Cruz, el popular Rafi Cruz. De los caballos de Johnny. Toca la bola y sale un globito atrás. A las gradas. Aquí está Juan Nova Ramírez. Fue un pataso desviado. Conecta por la ruta correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. La bienvenida para el profesor Juan Nova Ramírez. La cadena de los tigres. Sí, bienvenido, mi hermano. Ese es el más chiquito de tamaño. ¿Eh? El más chiquito de tamaño. Un saludo al país. A doña Paula Rosa. Que cuando llegue a Santiago, salúdeme. Bueno, un mensaje. Sí, es cumplida. Que tiene su cocorícamo, ¿no? Sí. Ahora está en Cervolas, la cuenta a tiempo. Pide el bateador, se sale. Aprovechamos para saludar a Francisco Papo Estrella, Segundo Martínez, Luis Pichardo, Benancio Tatis, Ramón Castillo y Víctor Medina. Aquí es Santiago. Disfruta la serie final con Whisky McAlver, distinción y prestigio. La pelota invernal está bien caliente, refrescala con Halls y sigue disfrutando de esta serie final. Un saludo para Francisco Vicente, compañero de la crónica deportiva de Santiago. Está por aquí. Todo listo, para Dolphinx, Rafael Roque. Bajito, el envidioso, el cuadro para tocar. Y la cuenta está nivelada en una bola, un strike para Alberto Castillo. Ramón Pérez en pantalla, coach de tercera de las águilas, dando más señas que un tráfico. Agencia de Lotería Nacional llueve, no calienta tu dinero. Juega tus billetes en la agencia de la Lotería llueve. Luis Poloni en el círculo espera de cometerle una compañía Verizon. Velador Rafael Roque. Strike, se lo cantan por el medio. No se strike, si una bola empana, Alberto Castillo. Calviro la seña. A los fundamentos del béisbol, que mucha gente los menosprecia. Bueno, deben ver por aquí también, Gerotuene. No hay media capital aquí. Rodríguez y todos los muchachos de la cadena del Liceo. Si usted sale de su casa un rato y no ve mucha gente en la calle, es que están aquí en Santiago. Están aquí en Santiago. Conecta Fly, va atrás el segundo avance Castillo, la pide y la captura. Flyo Alberto Castillo, Flya segunda, para el primer out del INE. Fly fácil, como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. Lubricantes Kendal, un seguro de vida para el motor, toda la fuerza protectora y limpiadora de Kendal garantizan larga vida y mejor funcionamiento del motor. Échele, Kendal, y délele con confianza. Distribuye a Manuel Arsenio Ureña, Santiago y Santo Domingo. ¿Qué? ¿Ahí no dice Kendal? El turno para Luis Polonia. La hormiga atómica forma presidenta de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y ahora el círculo espera Becobetel, una compañía Verizon. Polonia se ponió en el primero de una en la de en el partido, va de a doscientos en la serie, ningún cuadrangular, una remolcada. Matazo en el hoy, otra pelchón, a segunda out, a primera, out también. Doble matanza del seis al cuatro al tres, y termina rápidamente la entrada. Una calentísima doble matanza refresca la emoción de la jugada con Halls, fuertemente refrescante. San Popular, la mejor manera de ahorrar, presenta el resumen del INI. Es con para las Águilas en el tercero, la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más, continúa marcando. Licey cero, Águilas cero. Luis Castillo, D'Angelo Jiménez y Andy Abad. ¿Primente él? Sí, gracias, Luis Sánchez. Una bola, se les trae la cuenta. Luis Castillo, en la segunda base, y abridor está el bante para los azules del Licey. De forma presidenta, era mejor cerveza el verdadero sabor. Bajito le envió. Segunda nada. Castillo falló de picha, era primera que el primero de uno nada lleva en el partido. Los líderes en bateo, en esta serie, D'Angelo Jiménez del Licey, 458, Miguel Tejada, 417 de las Águilas, Mendy López de las Águilas, 350. Poquito afuera, la tercera mala para Luis Castillo. ¿Qué hay de nuevo en Santiago? Además de muchos de IHAPS, los nuevos talleres Peravia, con un equipo de profesionales especializados en Skoda y de IHAPS. Nuevo taller Esperavia, en la autopista Duarte, kilómetro uno, frente a la FUCA Mayma, un monumento de respaldo técnico de Skoda y de IHAPS para todo el ciudadano. Bueno, cuatro malas, va a primera por transferencia Luis Castillo. Es, amigos, el primer hombre que va a salir seis en este partido decisivo. No hay alguien. El turno para Belgello Jiménez, el torpedero, viene del círculo espera de Cometel, una compañía Verizon. Belgello Jiménez, matriador, presidente, a la mejor cerveza, el verdadero sabor. Base por bola El Caribe, el periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Verábol Pitcher, Bartolo Colomá primera, seis regresa Castillo. Oye, yo no he visto un hombre que grite más que un niño, como este Manny del Liceo, y cada vez que un Pitcher de las Águilas se vira a primera. Hay que buscarle una mamila a Bob Herring. La estrategia. Vamos a agradecer la presencia por aquí de los señores Eddie Medina, presidente de Opal Jims y Antonio Colón. Nos dispensan con su visita aquí en la cadena de transmisión de la cadena de televisión de las Águilas. Bueno, a continuar la acción de Angelo Jiménez Batea. Falló de segunda a primera en el primero de uno, nada en el partido. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual. Otro viraje a primera sin novedad de Bartolo Colón. Disfruta la serie final con Whisky McAlver, distinción y prestigio. Leo Sánchez Sport, confección de gorras, bordados y trofeos. Teléfono 581-7345 Santiago. Leo Sánchez Sport. Jugando corto, era ante esa lista para doble play el short y la segunda. Se fue el corredor. Correcta, foul. Por poco se lleva la mascota de las Águilas. River Strike para el ganjero Jiménez. Fue un batazo desviado. Conecta por la ruta, correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No bate de foul. Aprovecha el credit libre de Baninter que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual. Una de las cosas que le han faltado a las Águilas ha sido la sangre del Sibaeño. Ayer cuando pillaba Julián le pidieron la pelota que él estaba guayando y nos faltó como un picheo a la cabeza, un quitar un bata a ver si estaba acolchado, una cosa de esas. Hay que responder con la agresividad del contrario, con la misma arma. Por ahí un alcanceo para D'Angelo Jiménez en el círculo espera de Coletel una compañía Verizon se encuentra Andy Abad del jardín a la izquierda de los azules. Sí, porque esa actitud que vimos ahora del Manny del Liseis repetida ya son situaciones buscando meter presión al contrario. A primera Bartolos y regresa el corredor. Si no tienen ensogar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo. Use papel y servilletas Highsoft. Highsoft es un producto de calidad y no cuesta nada tú pedir un tiempo revísame el bate ese bateador y buscar también el mecanismo de presión. Calma Luigi. O para Loida López en los Guaricanos de Santo Domingo otro viraja primera de Bartolos sin novedad. Saludos para los aguiluchos de las carreras de Palma de parte de Pedro Nolasco Rosario. Hay un tiempo pedido una vejiga inflada ya un globo en el center field. Vamos a aprovechar para saludar en Santo Domingo a nuestro suegro el ingeniero Víctor Sagredo que debe estar disfrutando del partido de pelota. Como todos los aguiluchos y liceístas muchos nervios con este juego. La tensión se siente en el aire aquí también en el parque. También sí señor. Toca la bola por la raya de primera se abre de faul. Segundo strike vanas de Angelo Jiménez. Fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa del preferido en su mesa. No te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Van Inter que aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Mira ahí está Pedro Martínez pero Aquino el zurdo. O sea que era cierto que estaba Pedro Martínez como yo dije en el roster pero Martínez Aquino el zurdo. Aquino. dos strikes y una bola al conteo se prepara el orgullo de Altavira Bartolo Colón como siempre es regordete pero con una piedra adentro y vela del conteo dos y dos para de Angelo Jiménez. Porque encuentras lo que quieres para hacerlo bien qué bueno que existe a Che. La pelota invernal está bien caliente refrescala con Holtz y siga disfrutando de esta serie final. Mañana hay un juego reasignado entre Pollo y Escogido en la Romana. Le tiro ponchado aquí de Angelo Jiménez para el primer out de Linn segundo ponche que propina a Bartolo Colón. Poncha el calor poncha tu se disfruta Coca-Cola siempre Coca-Cola. ¿Qué hay de nuevo en Santiago? Además de muchos de Icacos lo nuevo taller Esperavia con un equipo de profesionales especializados en Skoda y de Icacosu. Nuevo taller Esperavia la autopista Eduardo de frente a la Pucamayma un monumento de respaldo técnico de Skoda y de Icacosu para todo el Cibado. El turno para Andy Abad el left fielder de los Tigres del Lisei forma presidente de la mejor cerveza es el verdadero sabor. Y en el círculo espera de Cometel una compañía de Raisson falló en Roling a primera sin asistencia en el primero de uno nada promedio dos cincuenta ningún cuadrangular cuatro revolcadas en esta serie final. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular conecta batazo corto para el center fila hacia adelante Johnson le llega y la captura brillante la jugada de Ramsey Johnson y ese pilló ayer bueno es con para Lisei Ahora todos los suscriptores del listín diario reciben el expreso y a la última hora completamente gratis suscríbete al listín diario y mantente informado todo el día El trabajo atrás el placer adelante con el camión H100 de Hyundai a la vanguardia de los camiones ligeros el trabajo y la comunidad se dan la mano con H100 de Hyundai distribuidor exclusivo Magna Motors un águila en vivo el out de Andy Abbas fue el segundo Belén mira Pimentel el ayóper en primera bosa dibatea Israel Alcántara Ray Filler forma presidente de la mejor cerveza del veladero sabor un pichón de águila batazo para la raya del Ray Filler le llegó y la captura Raúl Mundes sigue el bófalo y ahora sí va interesado en este inicio del cuarto iré Fly Fácil como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la SON Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos San Popular la mejor manera de ahorrar representa el resumen del INE bueno ahí es con para Licei en el inicio del cuarto INE la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más sigue marcando Licei 0 Águilas 0 Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros con Cemento Cibao el Cemento de aquí Cemento Cibao presenta el comentario de Luigi Sánchez bueno Bartolo Colón saca su cuarto escón muchas gracias a los muchachos de la dirección técnica por esta imagen desde aquí desde la cabina 46 picheos 46 picheos para Bartolo Colón en las primeras cuatro entradas Andrés Asociación La Popular de ahorros y préstamos la del cero y el cerito de oro te presenta los tres primeros baleadores de esta entrada Miguel Tejada Stanley Javier y Tony Batista Pimentel si gracias Luigi al primer río Miguel Tejada conecta batazo de línea al left captura Andy Abad moviéndose adelante al primer out de línea Life Fácil como son de fácil los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos tu centro financiero familiar donde todo es más fácil disfruta la serie final con Whisky Macalver distinción y prestigio anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco pero vieron ahí la mascota del Lisey que es muy especial hoy Stanley Javier el left finger batiendo y forma presidente de la mejor cerveza el verdadero sabor llena del círculo espera de Godetel una compañía Verizon le canta en el primero Stanley falló en línea al left en el primero de uno nada que el partido retira dinero efectivo al instante con extra crédito del banco popular 2.5% de interés mensual bueno y el agradecimiento de la brocha si y al ingeniero otro paso corto para Roy Kiel que fica bueno corta Israel Alcántara devuelve al cuadro hit para Stanley Javier acta inicial con un out un hit de la princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un hit Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega el consorcio en Melissa Spolicas y Press Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como suplidor a Caguay llegaron los colchones Simons la grandota de Guravito Víctor Tejada un barredeísta estrella el congreso Víctor Tejada diputado circuncricción número 3 en Santiago Víctor Tejada diputado Mario Batista tercera base bien abaste informa presidente la mejor cerveza del verdadero sabor 2.61 de por medio un cuadrangular 5 rebocadas en el partido de 1 nada strike le canta en el primero ahí en Flyalbride abriendo el segundo N en Tony Batista retira el primer efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual tras batea Montesí el ringfielder está en el círculo esperado con este gusto prometido en el futuro una compañía Verizon adentro el envío de Roque Rafael Roque planteó nivelado una bola un strike para Tony Batista repetimos Raúl Mondesi está en el círculo espera de cometer una compañía Verizon la agencia de lotería nacional llueve te informa que en el bullpen de los tigres hay un derecho agencia de lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de lotería llueve donde no hay problemas es en financiera Ochoa contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades financiera Ochoa servirles es nuestro único interés miraje a primera y regresa el corredor Stanley Javier es Kevin Foster que está calentando por el equipo en Lisey que pena debe de dar Chino preparado el zurdo Rafael Roque jugando mucho al hombre de primera correcta línea de hit para el left field corta abajo está avanzando tercera se desliza out lo decretaron en tercera a Stanley Javier con el tiro a tercera avanzó hasta segunda Tony Batista vamos a ver están reclamando algo los azules al árbitro auxiliar de segunda ahí está el vidente Bob Guerin el árbitro auxiliar de segunda lo es Ramón de los Santos y qué pasa aquí pero un exceso de Stanley aquí no pudo llegar a tercera y te voy a decir algo yo no vi la jugada en segunda lo que sí vi que el árbitro no vio la jugada él cantó y no y no vio la jugada Opal Jeans el jeans de la nueva generación ser diferente no vale más Opal Jeans que hay de nuevo en Santiago además de muchos de Aijatsu los nuevos talleres Peravia con un equipo de profesionales especializados en Skoda y de Aijatsu nuevo taller Peravia la autopista Duarte frente a la Pucamaima un monumento respaldo técnico de Skoda y de Aijatsu para todo el ciudadano unidad y la princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un kit pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio Merices Pólicas y Press Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como suplidor acaba llegando los colchones Simons la grandota de Guravito Víctor Tejada un perrereísta estrella al congreso Víctor Tejada diputado circunscripción número 3 en Santiago bueno entonces el out de Javier del 7 al 5 ahí que está la repetición vamos a ver si se puede apreciar mejor el quiso sorprender a Andy Abad pero Andy Abad hizo un buen tiro y lo puso a Beliar Beliar tiró rápido a segunda se deslizó Batista y el árbitro de segunda decretó 6 nos pareció que porque la cámara no lo tomó cuando Beliar soltó para segunda el árbitro estaba viendo el corredor de tercera y nosotros no pudimos apreciar si realmente lo tocó o no desde aquí pensábamos ver lo mejor la repetición no pudo ver pero la verdad como con un descuido ahí del árbitro de segunda en no estar tan atento a la jugada y las aislas aquí desaprovechando una gran oportunidad démonos Andrés bueno vamos a la continuación del juego hay gozado ya corredor en segunda base en turno para Raúl Montesí el Red Filler de las aislas informa parecidente la mejor cerveza el verdadero sabor pierde el círculo espera de cometerlo una compañía Verizon Montesí elegida al cuadro en el segundo de 1-1 en el partido retira dinero efectivo al instante con extra crédito el Banco Popular al 2.5% interés mensual bueno este es el cierre del cuarto y en 0-0 el score el que gana esta noche es el campeón el saludo para los compañeros Frank Castillo Tomás Cabrera Tono Leonardo y José Pío Santana de Santo Domingo que después de los partidos hacen su programa analizando el béisbol la última jugada por RPQ 1080 en AM así es que sintonizanos después del partido Montesí bateando 2-27 dos cuadrangulares seis revolcadas retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual ahora enteró el lanzamiento primera mala una bola cero strike la única liga que todavía no ha definido el campeón es la liga dominicana los tomateros de Culiacán se acordaron campeones en México los navegantes de Magallanes en Venezuela y los vaqueros de Bayamón en Puerto Rico o sea que los mexicanos o sea que los mexicanos y los boricos van con sombreros los mexicanos de Puerto Rico siempre llevan su sombrero y los vaqueros de Bayamón también a tiempo a tiempo se salió en el círculo en el círculo en el círculo espera de Covetelo de compañía Verizon se encuentra Mendy López en la segunda base no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual hasta ahora el problema de las águilas no ha sido picheo el problema de las águilas ha sido ligar Rafael Roque preparado en la lomita poquito afuera el envío se nivela el conteo dos y dos ahí los outs corredor en segunda para las águilas en este final del cuarto viene en financiera Ochoa contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades en santo domingo ha venido los próceres número 35 y en santiago ha venido Juan Pablo Duarte galería las promelias teléfono 971-1200 en financiera Ochoa servirles es nuestro único interés gané para Dolphinscher en dos y dos correcta línea de faul al público por el lado izquierdo fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no bate de faul aprovecha el crédito libre de Vaninter que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual bueno el conteo nivelado en Raúl Montesí dos y dos Ori Batista corre en la intermedia ahí goes out gané para Rafael Roque altísimo y afuera el envío la cuenta grande para Mondi la compra inteligente está en Electra tu tienda de confianza al realizar tu compra en cualquiera de las 23 tiendas de Electra en todo el país puede ser el ganador de uno de los viajes a la serie del Caribe del 1 al 10 de febrero en Caracas, Venezuela y además te puedes ganar un combo de béisbol gratis conviértete en un feliz ganador en Electra tu tienda de confianza va a ser difícil que perder a Montesí siga lanzando Roque preparado Rafael Roque correcta faula atrás descolgado sigue con vida Raúl Montesí fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa atención gotero tenemos una luna preciosa iluminando la parte de arriba bueno ahorita se vio muy bien combinada en una imagen ahí con el águila combinada con el águila ah no me di cuenta si si muy bonito muy bien patro siempre está atento ahí en tres y dos viraje a segunda lao sorprendido Tony Batista se durmió el 1 al 4 sorprendido Tony Batista para terminar la entrada San Popular la mejor manera de ahorrar presenta el resumen del INI Scott para las águilas con 12 nadie quedó en circulación en cuatro entradas la pizarra de la ferretería americana que tiene el método y mucho más marca y 6-0 águilas cero primeros bateadores de esta entrada Sandy Martínez Manny Martínez y Ronnie Beliar Pimentel si gracias Luigi una bola un strike la cuenta conecta Sandy Martínez foul por el lado derecho el segundo strike fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Vaninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual Zolla dos y dos el conteo Manny Martínez en el círculo espera de Codetel una compañía de Verizon el partido cero a cero un partidazo en el inicio del quinto el que gana esta noche es el campeón duro batazo de frente al segunda base out fácil por la vía 43 primera out del inicio no dejes que te hagan o ven a Van Santiago y abren la cuenta de ahorros o corriente aprovecha nuestros préstamos rápidos Van Santiago la confianza del pueblo aquí tú vale más a Isabela Travel te invita a disfrutar las emociones de la serie del Caribe 2002 en Caracas Venezuela con un programa de vuelo directo y alojamiento en el hotel sede de los peloteros dominicanos salida viernes primero y sábado dos información y venta calle Isabel la católica zona colonial teléfono 689 42 689 4022 van y Martínez a batear el center fielder azul forma presidente de la mejor cerveza el verdadero sabor de una hora que el partido batea 160 un cuadrangular cubato revocada por el chón recoge Miguel Tejada out en primera y a 63 segundo out del inicio que es que te ha ganado ven a Van Santiago y abren la cuenta de ahorros o corriente aprovecha nuestros préstamos rápidos Van Santiago la confianza del pueblo si no tienen su hogar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas High Soap High Soap es un producto de calidad de calidad huipers Ronnie Beliard tercera base viene a batear informa presidente la mejor cerveza del verdadero sabor llena del círculo espera de Coletel la compañía Bryson 130 de por media un cuadrangular dos revolcadas en el partido de uno nada strike se lo canta en el esquina afuera retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular el 2.5% de interés mensual estamos llegando a la mitad del partido y no hay libertades para nadie por ahí uno al conteo en Fronny Beliard Carlos Peña está en el círculo espera de Coletel una compañía Bryson disfruta la serie final con Whiskey McAlver distinción y prestigio abarica el segundo dos strikes y una bola para Ronnie Beliard no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual qué pena de veredar ahí se abartó un poquito a poder dos y dos con Teo nivelado para Ronnie Beliard descubre todo lo que quieras y puedas imaginar en uno la revista masculina más completa enseña ahora el juego decisivo del torneo invernal dominicano dedicado a la memoria del doctor César Barcan en el último partido decidiéndose el campeón del béisbol dominicano que tiene de todo y mucho más Lisey cero Aguilas cero Raúl Mondesí al Rochbiller abriendo la tanda por las Aguilas cierre del quinto Stray en el primero en el primero en la esquinita de afuera Mondesí tiene un sencillo al cuadro en el segundo de 1 a 1 del partido 2.27 de por medio dos cuadrangulares seis revolcadas retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular 2.5% de interés mensual adentro se nivela el calteo Mendy López en el segundo base está en el círculo espera de Cometel pura compañía veraiza anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco por tercera la ola de bien del cuerpo a la ola de bien y a la ola de bien quieto en primera Raúl Mondesí se había desprendido mucho pero hoy ya tuvo que retirar es que retornar de cabeza a primera base bueno está bueno el reflejo de Mondes y del batazo para Raúl Mondesí un segundo en el partido un guitarra princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un kit pizarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega el consorcio Belice Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como suplidor acabó llegaron los colchones decimos la grandota de Guravito Víctor Tejada un barrabeísta estrella el congreso Víctor Tejada diputado se desconfiección número 3 en Santiago Víctor Tejada diputado Mendy López viene a batear en el segundo avance y forma presidenta la mejor cerveza el verdadero sabor viene de 1 nada esta noche 3.33 en la serie con dos cuadrangulares seis revolcadas cae un caer y el segundo en el segundo ahí va la trampa por el medio del terreno de Gis al jardín central corta Mari Martínez devuelve al cuadro sencillo para Mendy López y se alegra las graneridas de los seguidores de las aires corredores en primera y segunda Sinau un gaitanera princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un gaita Pizzarelli la verdadera pisa italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio Marisa Spori Castiprés Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como suplidor acaba llegando los colchones la grandota de Guravito las buenas noches a Kevin Cabral muy buenas Andrés y el saludo para todos los amigos televidentes seguidores del béisbol así que por segundo inning consecutivo las águilas amenazan y miren Rafael Roque relevó un inning ayer y la verdad que ya ha sido pienso más de lo que esperaba el equipo del Lisey que él pudiera tirarle cuatro entradas y lógico el corrido de las bases de las águilas en el inning anterior lo ayudó a salir ileso de ese episodio aquí rápidamente el batazo de Mondesí que pegó en la almohadilla y ahora este sencillo al centerfield de Mendy López tienen a Roque en problemas la agencia de la lotería nacional llueve te informa que en el bullpen está calentando el derecho Kevin Foster la agencia de la lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de lotería llueve donde no hay problemas es en financiera Ochoa contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades financiera Ochoa a servirles es nuestro único interés bien se va Roque del Box viene Kevin Foster nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos al Estadio Cibao amigos regresamos al Estadio Cibao viene Kevin Foster a lanzar ahora por el equipo de los Tigres tirando con tres días de descanso inició el tercer juego de la serie final 0 y 1 12.47 de efectividad hicieron seis limpias en cuatro y un tercio así que aquí viene García hombre de primera y segunda hacinado la tanda baja de las águilas García no es un buen tocador va a ser interesante ver como la juega Félix Fermín nos luce que va a estar bateando largo aquí Guillermo García sigue en acción amigos Kevin Foster no hago pinche enfrenta a Guillermo García primera baza de las águilas y forma presidenta la mejor cerveza el verdadero sabor se le canta en el primero la esquina afuera Guillermo García viene del circo Ester de Coretel una compañía Verweizen en el partido batió para forzar por la vía 64 en el tercero 111 su promedio en esta serie final retira el dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual ayayay correcta batazo de fly de foul la bola se va abriendo pero le llega a Carlos España a la captura entre lo del público ahí prácticamente así que senta aquí Guillermo García sale en foul fly a primera el primer out del INE fly fácil como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos tu centro financiero familiar donde todo es más fácil la pelota invernal está bien caliente refrescala con holes y sigue disfrutando de esta serie final si no tienen sugar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas highsof highsof es un producto de calidad quick para el tiempo entre el catcher Moller con el lanzador el bateador de turno por las aigras lo es Ram 3 Johnson el center fielder que viene del círculo espera de Codetel una compañía veráis Ram 3 Johnson se pasó por error del Schurden el tercero de una nave en el partido en el bullpen del equipo de los tígeres del Lisey no hay mañana así que hay que estar todo el tiempo con el bullpen trabajando está calentando manía y bar en el bullpen de los tígeres si no tienen su hogar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas highsof highsof un producto de calidad quickpe preparado el pitcher bola de picorazo buena parada del catcher metió la cara y no que se fuera atrás bueno bola cero está en la cuenta para Ram 3 Johnson el pensamiento de Balaguer al Congreso Nacional Johnny Jones cenador de la capital Alberto Castillo está en el círculo espera de Codetel una compañía veráis Johnson da tiempo 545 ningún cuadrangular una remolcada un poco liso de las ailes velado el pitcher abierto completamente el envío segunda mala para Ram 3 Johnson ahí está Alberto Castillo en el círculo espera de Codetel una compañía veráis siguen las estadísticas del juego de hoy mañana en emociones del Caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar el país entero atento a lo que pasó esta noche en el parque Cibao un poquito alto el envío tres y nada la cuenta para Ram 3 Johnson una mujer de servicio al ayuntamiento de Santiago Rosa Santos síndica 2002-2006 por el PRD que buenos turnos se está tomando desde anoche Johnson se han basado en las cinco apariciones que ha tenido desde el partido de ayer en la capital segundo segunda corre Ramón de sí strike la canta en el automático aquí a Ramón 3 Johnson en primera corre Mendy López así que las aiglas con hombres en primera y segunda un solo amenazando en este cierre del quinto en el batizón por romper el hielo de la bolsa de la bolsa de la bolsa de la bolsa se puede para la tercera Polonia Montesil Matase Largo atrás la bola viene bajando dos carreras la tercera ayer con Poliso y Oso tremendo triple por la raya del Whitefield las aiglas son las aiglas toman ventaja dos con cero aquí en el cierre del quinto vienen y la bulla fiesta tremenda ¿no? hundiendo las banderas amarillas toda esa animación bueno se sentó un batazo favorita princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional llega fácil a la goma como fácil se lee el caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito a TH tu banco fuera del banco porque siempre tiene cuando hay que resolver que bueno que existe a CHE en el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo Banco Santa Cruz un estilo de servicio único bueno y vieron el palo de Johnson que por poco no es honrón por el right field estuvo cerca de sacarla y este triple de Brontress Johnson que empuja las dos primeras carreras del partido hace saltar del box a Kevin Foster viene Manny Aibar nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes amigos desde el Estadio Cibao Roberto Castillo el Cachero de las Águilas informa al presidente la mejor cerveza el verdadero sabor al primer envío saca Faul por el lado derecho primer strike fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa Castillo falló en playa segunda en el tercero de uno nada lleva en el partido dos setenta y ocho de promedio en la serie con un cuadrangular dos remolcadas retira dinero efectivo distante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual la parabaña Aibar de lado hay hombre en tercera la pegó de aire a la parada por pulgadas no se fue de cuadrangular correcta Castillo para el centro de la plaza la captura y en el piso corre y anotó la cigüita la tres Johnson y señor fraile sacrificio para Alberto Castillo remolca la tercera carrera para el equipo local llega fácil a la copa como fácil se lee el Caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito a TH tu banco fuera del banco por expertos en servicio a la hora de atender que bueno que existe Ache en el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo Banco Santa Cruz un estilo de servicio único bien amigos ahí ven ustedes la repetición Lontress Johnson anotando tirándose de cabeza la tercera carrera de las águilas el batazo no estaba muy profundo pero Andy Abad lógicamente se estaba desplazando hacia adelante y hacia su izquierda para poder hacerla atrapada y no quedó en buena posición para tirar y con la velocidad de Johnson pudo anotar la tercera de la entrada Luis Polonia batiendo el designado de las águilas Strik le canta en el primero formación de presidente a la mejor cerveza el verdadero sabor Polonia viene en el círculo espera de cometer una compañía Verizon y el ponche en el primero batió para doble play por la vía 6-4-3 en el tercero de dos nada esta noche alto el envío de Bunny Aybar por ayuno el conteo retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual él va a Fly que busca atrás el segundo avance castillo Valchior también y es de Angelo Jiménez el torpedero quien la captura para terminar la entrada Fly fácil como son de fácil en los préstamos y botecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y préstamos San Popular la mejor manera de ahorrar presenta el resumen del INEN un total de tres carreras para las Águilas en el cierre del quinto INEN la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más marca adelante Águilas tres carreras por cero con Cemento Cibao vamos a construir Cemento Cibao el cemento de aquí presenta el comentario de Kevin Cabral sin duda el héroe del quinto de las Águilas se llamó Rontress Johnson su triple empujó las dos primeras carreras del partido luego anotó con el flag y sacrificio de Alberto Castillo y ahora Bartolo Colón que ha ganado sus otras dos salidas que tiene la temporada una en la serie regular y una en el round robin tiene ventaja de tres en lo que debe ser el último INEN Bartolo comienza esta entrada con 57 picheos no ha permitido pero no creo que de completar este INEN siga lanzando ya para el último tercio del juego la asociación popular de ahorros y préstamos la del cero y el cerito de oro te presenta los tres primeros bateadores de esta entrada Carlos Peña Chad Muller y Luis Castillo tres por cero Águilas la narración de Papi Pimentel si gracias Kevin Cabral en el inicio del sexto INEN al ataque a los Tigres del Licea pierde en tres por cero este partido decisivo del campeonato alto al envío segunda mala dos bolas del strike Carlos Peña primera base batiendo informa Presidente la mejor cerveza el verdadero sabor y en el círculo espera de cometer una compañía de Raizen Carlos Peña se mochó en el tercer INEN de uno nada que el partido retira el dinero efectivo al instante con extra crédito con el Banco Popular al 2.5% de interés mensual adentro al envío tres y nada la cuenta para Carlos Peña las airas hicieron un rally de tres anotaciones al cierre del quinto para tomar el comando del partido disfruta la serie final con Whisky Macalver distinción y prestigio el automático se lo canta en tres bolas un strike para Carlos Peña el señor saludo para Uchi Lórez a todo oh si para Adriano Miguel Tejada a José Jaques a Aguilucho mil por mil Uchi Lora Aguilucho cuatro balas lo perdió va primera por transferencia Carlos Peña base por bola el Caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar si no tiene en su hogar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas Highsoft Highsoft es un producto de calidad y esto esta transferencia de Bartolo Colón abriendo la entrada Carlos Peña va a provocar movimiento inmediato en el bullpen de las águilas de hecho Peña fue el primer bateador que Colón llevó a tres bolas en el tercer episodio y ahora en el segundo el ISEI que se envasa Luis Castillo había recibido transferencia también abriendo inning en el cuarto Chad Moller bateando al catcher informa a presidente de la mejor cerveza el verdadero sabor el primer strike para Chad Moller fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa movimiento en el bullpen de las airas está hipólico pichardo derecho el zurdo Aaron Turles mañana hay que ganar hoy en el bullpen de la agencia de la lotería nacional llueve que no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de lotería llueve el zurdo que hubiera sido el abridor de hoy si Bartolo Colón no hubiera tirado y el derecho hipólito pichardo por ello el conteo nivelado a la cuenta para Chad Moller que viene del circo espera de Cometel una compañía a ver aysen retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual comenzando el sexto en el velado Bartolo Colón el orgullo de Altamira Strixel lo canta vamos a Strixel la bola para Chad Moller no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual saludamos en gurabo al señor Leo Cruz su esposa nena y sus hijos Judith Eusebio Yuli Sara y el nene la familia completa Bajito Bajito envío 2 y 2 la cuenta negra para Chad Moller Carlos Peña corre en primera no y al para los azules en el inicio del sexto inen una línea reformista Andy Felipe diputada y Moller continúa tomando buenos turnos lo ha hecho durante toda la serie y de hecho el bateador de los tígeres que mejor le ha conectado a Bartolo Colón su fly a right field hizo retroceder a Mondesí hasta la zona de seguridad en el tercer inning afuera 3 y 2 corteo grande para Moller porque siempre tiene cuando hay que resolver que bueno que existe a Che los resultados del juego de hoy lea los mañana en emociones del caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar 3 y 2 el corteo no hay mañana pero nervioso ahí a Bob Gannon dando señales comunicando a los coaches de primera y tercera para Bartolo en 3 y 2 strike no la cuarta mala parecía que había cantado strike el árbitro principal cerró el puño derecho pero es la cuarta mala así que va a primera avanza segunda Carlos Peña y el equipo de Lisey está vivo aquí pase por bola el caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar agencia de lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de la lotería llueve ahí ven la repetición el lanzamiento estaba bajo y afuera pero la verdad pero la verdad es que el Chifan Paya levantó el brazo derecho puso a dudar a muchos incluyéndonos a nosotros aquí cuando Félix Fermín va a conversar con todo su cuadro interior y el lanzador Bartolo Colón que transfiere consecutivamente a Carlos Peña y Chad Moller cuando por primera vez tiene ventaja y cuando viene la peligrosa parte alta del line-up de los tigres sobre todo Luis Castillo y de Ángelo Jiménez la agencia de la lotería nacional llueve te informa que en el bullpen siguen calentando Aaron Fools y también el derecho Hipólito Pichardo la agencia de la lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de lotería llueve están calentando los lanzadores y donde no hay problemas es en Financiera Ochoa contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades Financiera Ochoa servirles es nuestro único interés sigue la acción amigos hombres en primera y segunda no hay out Luis Castillo segunda base y abridores al bate para los tigres del Licei que pierden 3 a 0 y forma presidente la mejor cerveza el verdadero sabor viene de uno nada que el partido ha recibido una transferencia hace a 2.50 en esta serie final Luis Castillo pegado al cuerpo el envío primera mala los señales de cansancio ya Arturo Colón ha perdido el control retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual en Romana tenemos saludos para el comendante de la medida de guerra Ortiz Germán hola van dos el señor confrontando problemas con su control hay movimiento en el bullpen de las aguilas en Santo Domingo saludo para el secretario de deportes César Cedeño también para el subsecretario David Brito y Alfredo López su asesor aquí le cantan el primero a Castillo el conteo de dos bolas y un strike que peligro y no hay mañana hay que ganar hoy afuera tercera mala bueno 3 y 1 el conteo para Luis Castillo detrás batea de Angelo Jiménez el torpedero está en el círculo espera de cometer el comprometidos hoy con el futuro una compañía Verizon bueno Colón cerca de llenar la va a asesinado si pierde a Castillo seguro que lo van a sacar para que Jiménez batea a la derecha frente a Fuchs 4 malas después de que su equipo le da ventaja 3 por 0 ha dado 3 bases fórmulas sin out aquí en el sexto inning y se mete en la pared el equipo Lisey ahí está entrando el dirigente Félix Fermín alcanzan sin duda el elemento del hecho efecto a Bartolo Colón tenía mucho que no piciaba y francamente ha realizado la labor de 5 entradas ha enfrentado 19 bateadores y deja las bases llenas la ovación del público cuando se retira el orgullo de Altadino a Retolo Colón viene a lanzar el zurdo Aaron Fuchs con las bases llenas sin out cuando vienen Jiménez Abad y Alcántara nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes amigos regresamos al estadio Cibao en Santiago en este séptimo juego de la serie final las águilas ganando 3 por 0 por el Lisey por el descontrol de Bartolo Colón ha llenado las bases sin out gracias a tres transferencias y viene Aaron Fuchs a hacerse cargo de la situación ahí ven sus números no le fue bien cuando inició el tercer juego de la serie final papi sigue la acción batea de Angelo Jiménez el torpedero bola adentro primera mala de Angelo Jiménez batea por tercera vez en el partido informa a Presidente la mejor cerveza el verdadero sabor y en el círculo espera de cometer la compañía de Einstein en el partido falló de segunda primera en el primero se ponció en el cuarto de dos nada ha reparado Aaron Fuchs por el medio se lo canta en el primero una y uno el canteo para de Angelo Jiménez corriendo en tercera a Carlos Peña en segunda en primera Luis Castillo no hay out que peligro ahí las ganan dos tres por cero tiempo lo solicitó el bateador de Angelo Jiménez disfruta la serie final con Whiskey McAlver distinción y prestigio Max Aaron Fuchs bendir y conecta batazo de fly de foul por el lado derecho la otra strike y una bola ahora para de Angelo Jiménez fue un matazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no te pones a tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual en el círculo espera de cometer el stand y abade el defender bola bajita y adentro nivelado el campeón dos y dos para de Angelo Jiménez momento de gran expectación cualquier cosa puede pasar aquí ahora para Aaron Fools bajita la tercera mala ahí está grande tres y dos ahora para de Angelo Jiménez situación color de hormiga para los águilas ahora la pelota invernal está bien caliente refrescala con Halls y sigue disfrutando de esta serie final roletazo de Faul por tercera sigue con vida de Angelo Jiménez fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimente a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no bate de Faul aprovecha el crédito libre de Baninter que emplea tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual de Angelo Jiménez preparado el surdo Aaron Ful le tira y conecta una línea corta pica de hit cortando Bondesí el tiro bien a la goma pero aquí anotaron dos y señor y llameado de Angelo Jiménez remolca dos Lisey se mete en pelea de nuevo el juego ahora tres a dos y Lisey tiene corredores en primera y segunda sin aus un gater y una princesa a la fuerza en la industria y la mesa un producto más al grupo princesa orgullo nacional llega fácil a la goma como fácil se lee el caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco porque siempre tiene cuando hay que resolver qué bueno que existe ATH bueno continúa de Angelo Jiménez martillando el picheo de las águilas su promedio en 462 ahora remolcado siete carreras y con hombres en primera y segunda el infil jugando para bueno pidió un tiempo ahí el Chief Empire sacrificio con el bateador zurdo Andy Abad que con la ventaja en primera va a tratar aparentemente de tocar aquí poner a esos hombres en tercer y segundo Andy Abad informa a presidente la mejor cerveza el verdadero sabor con la bajita me va a contar con tirarle rap duro aquí Andy Abad una bola a hacer strike el conteo Abad en el partido de dos nadarro línea primera sin asistencia en el primero play al center en el cuarto retira dinero efectivo al instante con extra crédito del banco popular al 2.5% de interés en su alto la bola sale faula atrás por ayuda el conteo para Andy Abad fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa y puede que ese sea el único intento de Abad de sacrificarse aquí lo hemos visto en más de una ocasión durante esta serie tomar buenos turnos contra el picheo zurdo y por el hecho de que todavía los tígeres están signados bueno la va a mantener la jugada sale faula atrás otra vez intento de toque la cuenta de la voz para Andy Abad fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no bate de faul aprovecha el crédito libre de Baninter que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual la verdad que el dirigente Garen poniendo a Abad a batear en dos extraes dándole una ayudita aquí al piche de las águilas Aaron Fools se vira segunda no tira Aaron Fools no había tardado nadie tampoco papi es importante decir que el hit de Jiménez no solamente rompió la blanqueada sino el no hit del picheo de las águilas mi señor le tiró Ponche para Andy Abad marca el primer out del in poncha el calor poncha tú se disfruta coca cola siempre coca cola con y rodamientos avisa toda la región del Cibao que ya abrió su tienda en Santiago en la avenida 27 de febrero edificio metropolitano segundo en las colinas con sus tradicionales líneas para la industria del agro y el transporte como son rodamientos partes para camiones mangueras hidráulicas filtros correas y un sinnúmero de productos más visítenos o llámenos al 575 cincuenta cero 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 tonis rodamientos C por A bueno Félix Fermín con una grúa bien rápida aquí para Aaron Fuchs cuando viene Israel Alcántara y aquí lo que Félix Fermín está demostrando es respeto por el poder el respeto por el poder de Jorron de Alcántara que contra Pichel Zurdo es mucho más peligroso viene Hipólito Pichardo nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes bien amigos ahí está Hipólito Pichardo en el box por las águilas Israel Alcántara en el home plate primera y segunda un out y entonces el dirigente Félix Fermín ha traído a su principal relevista intermedio más que nada por este turno de Alcántara adelante papi una trae cero bolas la cuenta Israel Alcántara batea el white fielder del Lisey y forma presidente de la mejor cerveza del verdadero sabor corredores en primera y segunda un solo out del empate segunda la ventaja en primera strike le cantaron el segundo a la esquina afuera un cambio precioso el Hipólito Pichardo en el hoyo Israel Alcántara no te ponches aplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Paninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual Alcántara batea 200 en la serie con dos cuadránulares tres revolcadas abierto el envío un picheo aquí dos strike una bola para Israel Alcántara retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual a la esquina afuera para esa voz ganan las águilas strike el tercero cantado protesta ahí Israel Alcántara violentamente quieren protegerlo sus compañeros Conche en el momento bueno para Israel Alcántara Marca el segundo a Udden Poncha el calor Poncha tú se disfruta Coca-Cola siempre Coca-Cola lubricantes Kendall un seguro de vida para el motor toda la fuerza protectora y limpiadora de Kendall garantizan larga vida y mejor funcionamiento del motor échale Kendall y déle con confianza que que ahí no dice Kendall vieron ustedes la repetición de la jugada de la asociación Cibao de ahorros y préstamos solidez experiencia y servicio ahí vieron la repetición del picheo miren en un juego de menos importancia Israel Alcántara posiblemente estuviera expulsado pero Schultz arbitrando sabiendo la importancia de este partido dejó que Alcántara protestara ir a la mente un picheo estaba en la parte baja de la zona y ahí es donde usted tiene que darle crédito a un catcher como Castillo que pudo hacer lo mejor lo más que pudo para mantener el picheo en la zona de strike y conseguir la llamada del árbitro ahora Picharo tiene que vérsela con un zurdo entró Félix Fermín a conversar sobre la estrategia de cómo lanzarle a Sandy Martínez ahora dice el primero pero pellizcó el árbitro primer strike bateando Sandy Martínez el designado en forma presidenta la mejor se debe ser el verdadero sabor el hielo del círculo espera de Cometel para la compañía de Raisson correcta por el short atrapa Miguel Tejado el disparo primera terminó el INE dominó la situación Hipólito Pichardi no vengas que tenga nada o buena Bansantiago y abre una cuenta de ahorros ocurriente Bansantiago la confianza del pueblo San Popular la mejor manera de ahorrar representa el resumen del INE bueno hay dos carreras para Licei en el inicio del sexto en la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más marca Licei 2 ahí las 3 la asociación popular de ahorros y préstamos la del cero y el cerito de oro te presenta los tres primeros bateadores de esta entrada Miguel Tejada Stanley Javier y Tony Batista salió en coche en relevo de las aislas si usted toma en cuenta que los tígeres tenían corredores en primera y segunda Sinao y dos adentro y no pudieron anotar más la ventaja mínima de las aislas 3 por 2 conclusión del sexto papi si gracias Kevin Cabral machucón de faul por el lado izquierdo primer strike para Miguel Tejada el torpedero de las aislas que abre la tanda aquí en el final del sexto INE y forma presidenta la mejor cerveza el verdadero sabor Miguel del Círculo espera de Conecel una compañía Verizon en el partido Miguel Tejada de dos nadas se ha ponchado una vez por medio de 400 en la serie ningún cuaderno era una revolcada retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual batazo de faul por el lado izquierdo los extrae y una bola para Miguel Tejada fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no te ponches amplia tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter que aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual todo listo Miguel Tejada en dos strikes y una bola tras Batesta y Javier está en el círculo espera de Conecel por la abierta dos y dos la cuenta para Miguel Tejada responde el desafío con Terracan 4WD de tiempo completo belleza seguridad y confort sácala de la ciudad Terracan es de Hyundai distribuidor exclusivo Magna Motors Faul el batazo por el lado derecho a las tribunas sigue con vida Miguel Tejada no bate de faul aprovecha el crédito libre de Baninter que amplia tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual que pena debe de dar guay mañana hay que ganar hoy así es atención crece crece le tiró ponche para Miguel Tejada marca el primer out del INE poncha el calor poncha tu se disfruta Coca-Cola siempre Coca-Cola la agencia de lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de la lotería llueve Banco Santa Cruz un estilo de servicio único avenida 27 de febrero casi esquina sabana larga y en la calle restauración esquina Valerio en Santiago Banco Santa Cruz salí Javier viene a batir y forma presidenta la mejor se reza el verdadero sabor y en el círculo espera de Cometel una compañía Bayres de Aysén pero ya tiene un estrella en su cuenta salí Javier en el partido tiene un hit en dos turnos sin más nada promedio 2.22 ningún cuadrangular dos revolcadas está quieto de Mania y Baris acá por el lado izquierdo fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual ahora este podría ser el último juego de Stanley Javier en el béisbol dominicano adentro del envío primera mala dos strikes en la bola para Stanley detrás batea Tony Batiste en tercera base está en el círculo espera de Cometel una compañía verá eso retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual abarica el tercero ponche para Stanley Javier para que el segundo al tremendo trabajo está realizando el rol de relevo manía y bar poncha el calor poncha tu se disfruta Coca-Cola siempre Coca-Cola viene el más grande viene Luis Miguel Luis Miguel en concierto miércoles 20 de febrero 8 de la noche en el estadio Quisqueya te invita el Banco Intercontinental Baninter todas las posibilidades boletas a la venta en ticket express listing diario musical y autoventa y todas las sucursales de Baninter Tony Batiste sabatear informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor y en dos turnos en el partido batea 2.92 un cuadrangular cinco revolcadas al primer envío Fly a Arinfeld Alcatcher la busca entra Zonafer salió a Zonafau y la capturó finalmente Zonafau se encarga aquí Tony Batista sale en Zonafau Fly Alcatcher Fly Fácil como son de fácil en los préstamos hipotecarios de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos San Popular la mejor manera de ahorrar presenta el resumen del INE tres batearon tres afuera dos ponchados terminan seis entradas la piscera de la perretería americana que tiene de todo y mucho más sigue marcando Águilas adelante tres a dos segundo dos estrés y bolas Manny Martínez el center fielder es el bateador de turno informa presidente la mejor cerveza el verdadero sabor el partido lleva de dos nada retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular el 2.5% de interés mensual en el círculo externo de Coletel está Roddy Beliar el tercer avance recuerden que una compañía Verizon recuerden que este es el tercer juego decisivo en una serie final entre estos dos equipos mientras ven ahí a el bullpen de las aislas la agencia de lotería nacional llueve te informa que en el bullpen calientan el derecho Edwin Almonte y el zurdo Jesús Peña agencia de la lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de lotería llueve el pellizco de faul sigue con vida Manny Martínez detrás abatea Roddy Beliar está en el círculo espera de Coletel una compañía Verizon Leo Sánchez es por confección de bordados gorras y trofeos teléfono 581-7345 Santiago Leo Sánchez es por altísimo el envío de Hipólito Pichardo la cuenta nivelada 2 y 2 esta serie final Hipólito Pichardo 1 ganado 1 perdido ninguno salvado 6.24 de efectividad bajito el envío 3 y 2 cuenta grande para Mari Martínez está el coach de Pichardo de las aislas Juan Gívenes indicándole al bullpen el pensamiento de Balaguer al congreso nacional Johnny Jones cenador de la capital partido tinto en sangre de la 27 no hay ganador ahora aquí pellizca de faula atrás sigue con vida Mari Martínez fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimente a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual equipo dominicano tendrá que prepararse rápidamente porque parten el viernes debutan el sábado frente a Puerto Rico los vaqueros de Bayamón en el único juego programado para el sábado en el estadio universitario de Caracas ahí va la línea corta de hit para el jardín derecho después con el lanzamiento el veterano Mari Martínez y ahí corre en primera con la potencial carrera del empate para el Lisei un hit de la princesa a la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un hit Pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio Melisa Sport y Castiprés motor de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como sufridor a Kauai llegaron los colchones Simons la grandota de Guravito Víctor Tejada un barrabeísta estrella al congreso Víctor Tejada diputada circuncrición número 3 en Santiago Víctor Tejada diputado bueno hay hombre en primera sin audio debate a Roni Beliar en tercera base informa presidente la mejor cerveza en el verdadero sabor Roni Beliar llena del círculo espera de cometer una compañía Verizon 125 de promedio con un cuadrangular dos revolcadas el partido de hoy de dos nalas se ha ponchado una vez retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual saludos en Santo Domingo Amuma Conso Padre Carlin y Rosa María mi esposa dice Alfonso Muñoz Correro el aguilón toca la bola sale un globito no puede capturarla Alberto Castillo se tiró en plancha hacia adelante pero no pudo atraparlo porque continúa con vida Roni Beliar fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa tremendo esfuerzo ahí de Alberto Castillo pero y se quedó un poquito aturdido miren la repetición de la jugada otra vez y como se tiró fuerte y su su cabeza dio contra la grama así que se está tomando unos instantes ahí Castillo para recuperarse y vamos a ver si el dirigente Guerin va a mantener la señal de toque aquí con la carrera del empate en primera final en el ciclo de espera de Cometel se encuentra Carlos Peña el primer avance a primera Hipólito se entrega el corredor una mujer de servicio al ayuntamiento de Santiago Rosa Santos Síndica 2002-2006 por el PRD Rosa Santos Síndica partido ser gravísimo Teresa Bozgan a las ailes toca la bola la busca el pitcher atrapa el disparo a primera cubre Mendy y hay sacrificio de Ronnie Belier del 1 al 4 se sacrifica Ronnie Belier avanzó a segunda y Martínez con la potenciada carrera del empate no dejes que te ha ganado ven a Van Santiago y abro una cuenta de ahorroso corriente aprovecha nuestros préstamos rápidos Van Santiago la confianza del pueblo aquí tú vale más disfruta la serie final con Whiskey McAlver distinción y prestigio ahí va saliendo Félix Fermín tiene como ya habíamos dicho su bullpen activo Jesús Peña y Edwin Almonte si no tienen su hogar papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas High Soft High Soft un producto de calidad Quispe están calentando los lanzadores y donde no hay problemas es en Financiera Ochoa contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades Financiera Ochoa servirles es nuestro único interés bien allá va el Chief Empire a romper la reunión y Pichardo va a permanecer en el box y lógicamente le van a tirar a Peña aquí que no ha tenido una gran serie de hecho desde noviembre ha tenido muchos problemas para producir para el equipo azul y además de eso representa la carrera de la ventaja o sea que ninguna oportunidad de que ni siquiera le lancen con cuidado aquí se van a bajar con Peña y después con Chad Moller vamos a ver el intento de sacrificio en el inning anterior no hay duda que cortó quizá la oportunidad de un rally más grande del equipo de los Tigres ahora que sacrifica a Beliar quien no ha bateado jugando para empatar en la ruta cuando viene octavo y noveno a batear por el conjunto azul sigue en acción Carlos Peña primera base bateador de turno informa a presidente la mejor cerveza el verdadero sabor llena del círculo espera de Codetel una compañía Verizon viene Poch en el tercero transferencia en el sexto faula atrás primer strike para Carlos Peña fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa del preferido en su mesa o sea por ejemplo en el inning anterior Abad que le ha bateado muy bien a los zurdos en la serie final lo trataron de sacrificar digamos que ese toque era exitoso de todas maneras el Lisey va a perder su mejor hombre del inning que era Alcántar porque se lo iban posiblemente a bolear para lanzarle a Martínez o sea que esa jugada no le vimos mucho sentido ahí de parte de Guerin y repito que fue un break para el equipo de las aguilas porque Abad se metió en el hoyo tratando de sacrificarse y eventualmente se ponchó trae uno al conteo para Carlos Peña en el círculo espera de cometerle una compañía Verizon se encuentra Chad Moller al catch de partidazo el último de la serie final Varjito al envío dos bolas una estrella ahora para Carlos Peña anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco la verdad que para su juventud Carlos Peña tiene una una excelente noción de la zona de strike en ocasiones él tiene que ser un poquito más agresivo pero la verdad que tiene una vista de primera en curva bola dentro tres y uno el conteo para Carlos Peña metiéndose en problemas el relevista Hipólito Pichardo aquí con hombre en segunda un solo out una línea reformista Agni Felipe diputada ahora Peña dejó pasar una que era strike lo sabía todo el mundo menos el Chief Vampire Lexa Hipólito le tira y conecta batazo corto para el left field la bola pica un Texano Agni Martínez avanza hasta la antesada llameado aquí conecta el hit al left field Carlos Peña bueno aquí hay un break a favor del Licey hombres en las esquinas con un solo out un hit arena princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional un hit pizzarelli la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio Marisa Sporicast y Press Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como sublidor a Caguay llegaron los colchones decimos la grandota de Guravito Víctor Tecada un barrabeísta estrella al congreso Víctor Tecada diputado circunficción número 3 en Santiago la verdad que Tejada fue fuerte hacia atrás Están y Javier se paró y era el hombre que tenía la mejor oportunidad de capturar ese llameado de Carlos Peña los dos sit de esta entrada mal conectados pero el Licey tiene corredores en las esquinas con un solo out perdiendo por una carrera Chuck Moller rebateando y forma presidente de la mejor cerveza al verdadero sabor de uno nada en el partido ha recibido una transferencia anotada en la carrera correcto Machucosito lento por tercera Tori Bautista pierde la bola anotó Mani Martínez y se empató el partido y señor hay que darle hit aquí a Chuck Moller que remorca el empate para los Tigres en el Licey en este séptimo y en el un guitarista princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más el grupo princesa orgullo nacional llega fácil a la goma como fácil se lee el caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco porque siempre tiene cuando hay que resolver que bueno que existe a Chuck en el banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo banco Santa Cruz un estilo de servicio único increíble señores un check swing de Chuck Moller se convierte en infil hit empujador de carreras de carrera todos los breaks se le están dando al Lisey viene un nuevo pitcher Jesús Peña va a relevar a Hipólito Picharo nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes bueno amigos sigue la acción Jesús Peña nuevo pitcher por las aguilas una victoria cero derrota cero punto cero cero efectividad cuatro ponchados bueno hereda hombres en primera y segunda coronado batazo batazo el medio de la tercera y el shot de hit al left field anota la carrera que da ventaja a los azules en las piernas de Carlos Peña batazo entre dos entre tercera y shot nadie pudo llegarle y Lisey toma el comando del partido un hit arena princesa a la fuerza en la industria y la mesa un producto más el grupo princesa orgullo nacional anota una carrera leyendo el caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito a TH tu banco fuera del banco por expertos en servicio a la hora de atender que bueno que existe a CHE en el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo Banco Santa Cruz un estilo de servicio único de Angelo Jiménez a botear el torpedero azul y forma presidenta la mejor cerveza el verdadero sabor de 3-1 en el partido lanza gol alta de Angelo Jiménez tiene un giro en tres turnos se ha ponchado una vez ha revolcado dos carreras retira el primer efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular el 2.5% de interés mensual de Angelo Jiménez viene del círculo espera de Cometel una compañía pero ahí está alegría en la Cueva Azul que harán ahora 4-3 y el Rancho ardiendo línea de Head al centerfield ahora por tercero el corredor viene para la goma perdió la bola ya el Rancho y viene bajando otra más y al juego se pone 6-3 favoreciendo los Tigres Lisey viniendo de atrás Lisey se pone a un paso de ganar el campeonato Lisey ahora un hit de arena princesa a la fuerza en la industria y la mesa un producto más del grupo princesa orgullo nacional llega fácil a la goma como fácil se lee el Caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar anota en carrera con Brandis retirando con tu tarjeta de débito a TH tu banco fuera del banco porque siempre tiene cuando hay que resolver que bueno que existe Ache en el banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo banco Santa Cruz un estilo de servicio único bueno ya va el Cache el Castillo y el tercero va a ser Batista a conversar con Peña hay que anotar legítimas errores y menes que responde otra vez para el equipo de los Tigres tres remolcadas ayer tres más hoy lleva ocho en la serie y al pifiar la pelota de Rontress Johnson tratando de cortar rápido anotó desde primera Luis Castillo poniendo el juego seis a tres así que cuatro carreras de los Tigres en esta entrada habían hecho dos en el inning anterior y Peña no ha podido hacer el trabajo los dos bateadores ambidextros bateando a la derecha han pegado y se va a enfrentar a Bat aquí va a ser el último hombre que enfrente el lanzador Jesús Peña vieron ustedes una de las una de las chicas como está está llorando no qué pena debe de dar alto el envío primera balanda y abad el fin de la tienda en forma presidente de la mejor cerveza el verdadero sabor lleva de tres navegó el partido se ha ponchado a vez andy abad de Tulile y ahora en el círculo espera de Cometel una compañía Verizon altísimo el envío de Jesús Peña segunda bola mala en el círculo espera de Cometel una compañía Verizon se encuentra Israel Alcántara andy abad batea 2.40 ningún cuadrangular cuatro revolcadas retira dinero efectivo al instante con extra crédito por el Banco Popular al 2.5% de interés mensual ya ha desplomado el piqueo de las águilas aquí strike el primero dos bolas un strike en la cuenta ahora para andy abad la segunda corre de Angelo Jiménez un solo out strike se lo canta en el segundo que pena debe de dar no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual prepara por el zurdo Jesús Peña tira correcta por segunda atrapa Mendy López el disparo primero y lo pone out se movió a tercero el torredor de Angelo Jiménez no te quites que te ha ganado ven a Van Santiago y abre una cuenta de ahorros corriente aprovecha nuestros préstamos rápidos Van Santiago la confianza del pueblo la Isabela Travel te invita a disfrutar las emociones de la serie del Caribe 2002 en Caracas Venezuela con un programa de vuelo directo y alojamiento en el hotel sede de los peloteros dominicano información y ventas calle Isabela Católica zona colonial teléfono 689 42 6689 4022 Israel Alcántara viene a la tierra el Ray Filder informa presidente de la mejor cerveza el verdadero sabor no van a pasar intencional aquí a llenar la almohadía de primera Alcántara de tres naves que el partido se ha ponchado una vez viene del círculo espera de Cometel una compañía Verizon nombre del poder del equipo azul lo están pasando intencional aquí para llenar la almohadía de primera y corredor en tercera con dos outs para los azules que han hecho un raro y aquí espeso de cuatro carreras y ganan seis carreras por tres pase por bola el Caribe el periódico que inquieta emociona y te hace pensar batiza una empresa con sólido prestigio especialista en todo tipo de uniformes estamos ubicados en la avenida mella 213 y en la Gustavo Mejías de Car número 47 batiza calidad precios y servicios ahí va primera por transferencia intencional y cerra el Alcántara hay ahora hombres en primera y tercera y viene a batear Sandy Martínez el designado va a venir un emergente por Sandy Martínez aquí va a batear Aramis Ramírez en sustitución de Sandy Martínez cuando va saliendo Félix Fermín y ya pidió al pitcher derecho vamos a ver porque nos dio la impresión que Fermín señaló hacia el bullpen donde tiene a Edwin Almonte y hay un corredor emergente también Luis Saturria corre en primera ahora por Israel Alcántara así que se va Jesús Peña nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes desde el Estadio Cibao con ustedes desde el Estadio Cibao Luis Saturria corre en primera por Israel Alcántara Edwin Almonte es el nuevo lanzador y ahí ven ustedes a Aramis Ramírez que batea de emergente por Sandy Martínez Almonte una victoria sin derrotas un juego salvado y 2.08 de efectividad en esta serie final papi si gracias Kevin sigue la acción amigos conecta Aramis Ramírez fuerte batazo por el señor atrapa a Miguel Tejada el disparo a segunda forzado el corredor por la vía 64 y así terminó este larguísimo no dejes que te ha ganado ven a Van Santiago y abren la cuenta de ahorros o corriente Van Santiago la confianza del pueblo San Popular la mejor manera de ahorrar presenta el resumen de línea bueno amigos hay 4 carreras más para los tígeres que toman el comando del partido 6 entradas y media la pizarra de la ferretería americana que tiene de todo y mucho más marca Lisei 6 aguilás 3 el cemento de aquí presenta el comentario de Kevin Cabral bien amigos el equipo de los tígeres del Lisei anota 4 carreras en la primera del séptimo y ahora está adelante 6 por 3 y lo que es el béisbol el Pólito Pichardo le conectaron 3 batazos mal conectados un granadazo de Manny Martínez otro de Carlos Peña y un check swing que se convirtió en hit de Chad Moller y sin embargo le hicieron 3 limpias y es el hombre que está perdiendo el juego ese es el béisbol la asociación popular de ahorros y préstamos con su red de cajeromáticos te presenta los tres primeros batadores de esta entrada Raúl Mondesí Mendy López y Guillermo García conclusión del séptimo adelante papi fue un batazo desviado conecte por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa el preferido en su mesa con ayuda del contrato en Raúl Mondesí que tiene Raúl Klaus en el partido han metido una carrera viene del círculo espera de Cometel una compañía de Raizan Mondesí va haciendo por tercera vez en el partido y forma presidente la mejor cerveza el verdadero sabor poquito afuera el envío de Dani Aibar la cuenta dos voladas y un strike Mendy López en segunda base está en el círculo espera de Cometel una compañía de Raizan que pena de Berber 6 a 3 gana Lice viniendo de atrás con la bajita tercera mala para Raúl Mondesí va a saludar en la Villa Olímpica Angelito Jeffrey Erika de parte de su padre Ángel Pichardo dice y ganan los 6 a 0 en el cierre del septimón en Laxamani Aibar strike le canta en el segundo 3 y 2 la cuenta grande ahora para Raúl Mondesí no te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual la pelota infernal está bien caliente refrescala con Holtz y sigue disfrutando de esta serie final en la serie en 3 y 2 Machucón de Faul continúa con vida Mondesí fue un batazo desviado conecta por la ruta correcta alimenta a su familia con espaguetis princesa del preferido en su mesa Rómate de Faul aprovecha el crédito libre de Baninter que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual por los tígeres Luis Saturria se quedó jugando en el Rai Field recuerden que corrió por Alcántara en el inning anterior bueno sigue la acción Mario Ibar está lavando muy bien para los tígeres del 16 el tíger del récord correcta Mondesí línea sólida para el left field la bola toca de aire contra la pared doble el batazo para Mondesí su tercer hit en la noche lleva de 3-3 conectó un doblete opal jeans el jeans de la nueva generación ser diferente no vale más un batazo a la princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más al grupo princesa orgullo nacional un hit pizarelli la verdadera pisa italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio malice sport y castiprés motores de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como suplicó a Hawái llegar a los colchones decimos la grandota de Guravito Víctor Tecada un carreraísta estrella al congreso Víctor Tecada diputado en conflicción número 3 en Santiago bien así que tremenda línea de Mondesí abriendo el inning hay movimiento en el bullpen de los tígeres la agencia de lotería nacional llueve te informa que calientan el surdo Claudio Galvay el derecho Melky Torres agencia de la lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de la lotería llueve Mendy López se batía en el segundo más se informa presidente la mejor cerveza el verdadero señor tiene un hit en dos turnos en el partido anotado una carrera y ahora del circo espera de Cometel una compañía Verizon y el primer swag para Mendy López retira dinero efectivo al instante con extra crédito en el Banco Popular al 2.5% de interés mensual ayayay otro partidazo y en los emociones partido decisivo de la serie final el que gana esta noche es el campeón altísimo el envío liberada la cuenta para Mendy López una bola en el círculo espera de Cometel comprometidos hoy con el futuro está Guillermo García el primer avance de la Zaira si no quieren subir papeles y servilletas de alta calidad es hora de que traiga el mejor relevo use papel y servilletas Hysop Hysop es un producto de calidad Cuiper bueno vean las banderas un salto parlante pidiéndole ánimo a la fanaticada y a los jugadores de las aislas bola bajita allá afuera dos bolas un strike en la cuenta para Mendy López lubricante es Kendall un seguro de vida para el motor toda la fuerza protectora y limpiadora de Kendall garanticen larga vida y mejor funcionamiento del motor échale Kendall y déle con confianza que que ahí no dice Kendall siempre se ha dicho que el público aquí en el estadio ciudadano es el refuerzo mayor que tienen las aislas hombre en segunda Sinal ahora para Deomani Aibar strike se lo cantaron o si no se la cuenta ahí ahí se la mira de nuevo está en el público se le está mojando la sala saludos en Neiva para Rafael Leonidas y Rafael Danilo en Castañona para Osvaldo y José Cabreja en Santiago para Junior Pauling y Jacqueline Cabreja de parte de Leonidas Batista Cabreja bueno tiempo entre el catcher Mola era hablar con el pitcher Ani Aibar y señor bueno ya se debe haber comido toda la suya ya Rubén Delara en la web hay mucha gente que se ha comido la suya Pimentel y señor unas caras tristes en las heladerías y hay muchos gozando claro que sí los seguidores de Eliseo están gozando que gana es el que goza en dos y dos le tiró al tercero Ponche para Mendy López marca el primer aúl de Lina Poncha el calor Poncha se disfruta coca-cola siempre coca-cola agencia de lotería nacional llueve no calienta tu dinero juega tus billetes en la agencia de la lotería llueve miles de obreros ya trabajan en las obras de los juegos panamericanos ya ganamos la mochada 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 en su labor desde que entró en el quinto episodio en el rescate de Kevin Foster el segundo para Guillermo García pero parece que viene una emergente por él Bernie Castro va a vaciar en lugar de Guillermo García anote que el cambio aquí está Presidente la mejor cerveza el verdadero sabor David Fermín buscando aparentemente un hombre que pueda ponerse en circulación aquí y hacer trabajar un poquito a Mania y Var que recuerden ya ha tirado dos sinis hoy y se llevó dos y un tercio ayer nos dice el ingeniero Santiago Frías que está siguiendo la transmisión el señor Juan Ramón Gómez Díaz presidente de Telemicro y ese coloso de la televisión dominicana Don Freddy Verasgoico así que saludos para ellos desde aquí en Santiago desde el Estadio Cibar Bueno le cantaron el primero Bendicas con la tienda de emergente por Guillermo García el programa presidente de la mejor cerveza en el verdadero sabor lleno del circo espera de Cometel una compañía Veraisen cuantas emociones para el camar que no puede atrapar un pincer la bola pasa de gira al center field avanza tercera Mondi y la cera pone ahora hombres en primera y tercera que en un solo out están vivas las bullayas un kit de una princesa la fuerza en la industria y la mesa un producto más al grupo princesa orgullo nacional un kit y la verdadera pizza italiana llegó seguro como seguro se llega al consorcio Melisa Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo su única razón en el mundo para sus negocios llegó seguro como su plinor acaba de llegar a los bolchenes Simons la grandota de Guravito Víctor Tejada un barredeísta estrella al congreso Víctor Tejada diputado circunstancia número 3 en Santiago Víctor Tejada diputado así que las águilas amenazando en el séptimo episodio por Kevin conversando con Manny Aibar como ya habíamos dicho dos lanzadores en el bullpen parece que Kevin solamente quiere discutir la estrategia y va a seguir con Manny Aibar aprovechamos este momentito para saludar en Santo Domingo a nuestra amiga del alma Onfalia Amorillo que está siguiendo también esta transmisión como la mitad del país o quizás más de la mitad del país así que saludos Onfalia creo que más de la mitad del país está viendo el partido hasta aquí quiero saludar una amiga de muchísimos años María Cristina Camilo Santo Domingo una de las grandes tiruras de la radio y la televisión de nuestro país bueno sigue lanzando Manny Aibar da un voto de confianza al manager Bob Guerin entonces las airas tienen hombres en primera y tercera un out y batea Coco Liso Johnson Rondres Johnson en el centro y forma presidente de la mejor cerveza de verdadero favor y en un triple dos turnos se basura por error de 583 ningún cuaderno de la derecha remolcada se fue para salud al torredor y aquí saca del Banco Popular del Banco Popular el 2.5% de interés mensual San y aquí saca y aquí saca y aquí saca y aquí saca llega el cierre del séptimo, la pizarra de la ferretería americana, que tiene de todo y mucho más, continúa marcando, adelante Lisey, en este partido decisivo, seis carreras por tres. La Asociación Popular de Orros y Préstamos con sus redes, Cajeromáticos, te presenta a los tres primeros bateadores de esta entrada. Manny Martínez, Ronnie Beliari y Carlos Peña vienen a batear en la primera parte del octavo irin, así que las águilas amenazan y no dan, en el séptimo le dio durísimo a la bola Johnson, pero de frente al short de Ángelo Jiménez, que al capturar en el rebote corto comenzó el rápido doble play, y los breaks continúan teniendo color azul en este partido. Primero del octavo, seis por tres Lisey, adelante Papi. Sí, gracias Jermín, que habrá debate a Manny Martínez, el center fielder, y el avance trae simolas en su cuenta, que tira y saca a fa, un lateral, sigue en el hoyo. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter, y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. De 3-1 en el partido para Manny Martínez, saca a fa, un lateral, se está batiendo 185 nada más. Ahora todos los suscriptores de Listín Diario reciben el expreso y última hora, completamente gratis. Suscríbete a Listín Diario y mantente informado todo el día. Octavo inen para los Tigres del Lisey, que ganan 6-3. Partido decisivo, bola abierta. Primera bala 2, seleccionamos la bala a Manny Martínez. El que gana hoy es el campeón. Bueno, ahí va la paloma. Son las águilas. Sí. Adentró, segunda mala, 2-2 para el batillador Manny Martínez. En el círculo externo de Cometel. Una compañía Verizon se encuentra Ronnie Beliar, el tercera base azul. ¡Qué pena debe de darle! Y está aquí un chino gozando. Conteo parejo, 2-2. Al inburo, por el chero atrapa de Miguel Tejada. Al por la vía 63, en el primer áud de línea. No dejes que te ha ganado, ven a Bansantiago y abro la cuenta de ahorros o corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápidos. Va en Santiago la confianza del pueblo. Aquí tú vales más. ¿Qué hay de nuevo en Santiago? Además de muchos hay hazlo, nuevo taller Esperavia. Con un equipo de profesionales especializados en Skoda y de Hapsu. Nuevo taller Esperavia, la autopista Duarte frente a la Pucamaima. Un monumento de respaldo técnico de Skoda y de Hapsu para todo el Cibar. Hay una hoja del turno para Ronnie Beliar, tercera base de los azules. Y forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor de dos. Nada tiene en el partido. Se ha ponchado una vez, se ha sacrificado una vez también. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual. Mientras batea Carlos Peña, el primera base, está en el círculo espera de Cometel. Su acompañador Aysen. Bajito el envío, segunda mala para Ronnie Beliar. La pelota invernal está bien caliente. Refrescala con Holtz y sigue disfrutando de esta serie final. Aquí abanica el primero. Dos bolas, una suerte para Ronnie Beliar. Bueno, Beliar había conectado con Ron a Edwin Almonte anoche. Y aquí hizo un swing buscando lo mismo. Pero completamente fuera de control el swing de Beliar en esta oportunidad. Bajito el envío, adentro, tercera mala, 31, para Ronnie Beliar. Carlos Peña en el círculo espera de Cometel, la compañía Aysen. Le tiró, 32, la cuenta grande para Ronnie Beliar. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Juan, ¿cuántos anconchos suspendidos hoy en el Cibado? Por el medio, lo vio pasar, lo retrataron. Ponche para Ronnie Beliar. Marca el segundo a Ullerino. Poncha el calor, poncha tu se disfruta Coca-Cola, siempre Coca-Cola. Lubricantes Kendall, un seguro de vida para el motor. Toda la fuerza protectora y limpiadora de Kendall garantiza en larga vida y mejor funcionamiento del motor. Échale, Kendall y délele con confianza. Distribuye a Manuel Arsenio Ureña, Santiago y Santo Domingo. ¿Qué qué? Ahí no dice Kendall. Vieron ustedes la repetición de la jugada de la Asociación Cibao de Ahorros y Presta Voz. Solidez, experiencia y servicio. Ya no va de Carlos Peña, el inicialista del Licey. Informa a presidente la mejor cerveza, el verdadero sabor. Faula a las mallas, primer strike para Carlos Peña. Fue un batazo desviado, conecta por la ruta correcta, alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Carlos Peña de 2-1 en el partido, promedio 2.50, ningún cuaderno, ninguna revolcada. Anotado par de carreras en el partido. Retira a dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular, al 2.5% de interés mensualada. Intero, primera vara. Una y una al consejo, Chad Moller en el círculo de espera de Cometel. Buena compañía, verá eso. Banco Santa Cruz, un estilo de servicio único. Avenida 27 de Febrero, casi esquina Sabana Larga y en la calle Restauración. Esquina Valerio, en Santiago. Banco Santa Cruz. Aquí abarica el segundo, dos strikes y una volatara a Carlos Peña. No te pongas, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Béisbol, no hay juego de consolación. Perdió, perdió. Ataso Porter, ahora atrapa a Miguel Tejada, muy bien. Se estira en primera. Mendy López y es out. Mendy López, una de inicial ahora para las aigras. Y el chiquito Bernie Castro está jugando la segunda. Pero terminó la tanda. San Popular, la mejor manera de ahorrar, presenta el resumen del índice. Tres batieron, tres afuera con uno ponchado. Y en seis entradas, en siete entradas y media. La pizarra de la ferretería americana, que tiene de todo y mucho más, sigue marcando adelante el índice. Seis a tres. Luis Cemento Cibao, el Cemento de aquí presenta el comentario de Kevin Cabral. Bien, entonces el dirigente Bob Guerin tiene el juego en el territorio de sus relevistas estelares. Ganando por tres carreras las águilas vienen a batear el octavo y tendrán que hacerlo contra el relevista azul, lo principal del conjunto azul. José Núñez, que tiene efectividad de 0.00 en tres salidas durante esta serie final. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con su red de Cajeromáticos te presenta a los tres primeros bateadores de esta entrada. Alberto Castillo, Luis Polonia y Miguel Tejada. Adelante, papi. Sí, gracias, Kevin Cabral. Bueno, se agafa, hola, aquí Alberto Castillo. Fue un batazo desviado, conecta por la ruta correcta, alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Haciendo por tercera vez en el partido al Cajer Alberto Castillo, informa a presidente la mejor cerveza, el verdadero sabor. Dos setenta y ocho de promedio en la serie, con un cuadrangular, dos revolcadas. El partido tiene un fly de sacrificio y de uno nada. Penúltimo chance para las Cuyayas, que pierden seis a tres. Atazo, Bellini a las manos del segundo bateador Castillo, para el primer out, Bellini. La pelota invernal está bien caliente, refrescala con Holtz y sigue disfrutando de esta serie final. Adota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH, tu banco fuera del banco. Patiza es una empresa con sólido prestigio, especialista en todo tipo de uniformes. Estamos ubicados en la avenida Mella 213, en la Gustavo Baguía Ricard, número 47. Patiza, calidad, precios y servicios. Luis Polonia, la hormiga tórica, viene a batir, informa a presidente la mejor cerveza. El verdadero sabor de tres naves en el partido se ha ponchado una vez. Y ahora del círculo estará de cometer una compañía Verizon. Adentro, primera mala, José Núñez, vinger zurdo, trabajando en el box para los azules del Liceo. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito por el Banco Popul, al 2.5% de interés mensual. Ay, ay, ay. Atazo entre primera y segunda, que pasa de hit para el Redfield. Aclae en primera, Polonia, con su primer hit en la noche. Un hit arena princesa a la fuerza en la industria y la mesa, un producto más al grupo Princesa Orgullo Nacional. Un hit pizarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega al consorcio Marisa Spolicast y Press Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor acabó llegando a los colchones Simons, la grandota de Guravito. Víctor Tecada, un barra de esta estrella del Congreso. Víctor Tecada, diputado. Circuncricción número 3 por Santiago. Víctor Tecada, diputado. Miguel Tecada, viene a la final, el torre severo de Las Águilas. Informa al presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Eteresnada lleva en el partido, par de puentes. Supermedio 3.85, ningún cuadrangular, una remontada. Axel Zurdo en curva, streng se lo canta en el primero. Tecada, viene del círculo externo de Cometelo, la compañía de Raisson. El penúltimo en el par de las aires, que pierde el 6 a 3. Retira el dinero efectivo al instante con extra crédito en el Banco Popular, al 2.5% de interés mensual. Pero aquí se acaba el segundo strike para Miguel Tejada. Fue un batazo desviado, conecte por la ruta correcta, alimente a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. No te ponches, amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Parinter, y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Stanley Javier es en el círculo, espera de Cometelo, una compañía de Raisson. Ay, ay, ay. Ahora para José Núñez, tira, conecta, va a donde Faul por tercera. No va a TV Faul, aprovecha el crédito libre de Baninter, que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, está llorando también esa señora. Y es fácil. Aosos, traig simolas, la cuenta. Señor peligrando, el santocho, las celebraciones, el desfile, y las aidas pierden su corona hoy. Son los campeones todavía del béisbol invernal dominicano y del Caribe. Pero, la situación está a color de hormiga para las aidas. Y R6 a Terencekir. Observando los ojos, no quiere ver. No lo quiero ver. El pezamiento de Balaguer al Congreso Nacional. Johnny Jones, senador por la capital. La agencia de Lotería Nacional llueve, te informa que en el bullpen de los tígeres, se está calentando Melky Torres. La agencia de la Lotería Nacional llueve, no calienta tu dinero. Juega tus billetes en la agencia de la Lotería llueve. Donde no hay problemas es en Financiera Ochoa, contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades. Financiera Ochoa, servirles es nuestro único interés. Sigue la acción, preparado el zurdo, José Núñez. Corredor en segunda, un out. Conecta. Atazo corto para el filo, es que delante va a dar la bautica. Es un texano. Hit. Para Miguel Tejada, avanza tercera Polonia. Y las aidas están vivas todavía. Un guitarra, la princesa, la fuerza. En la industria y la mesa, un producto más del grupo princesa, orgullo nacional. Un guitarra, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega el consorcio Marisa Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor a Caguay llegaron los colchones Simons, la grandota de Curavito. Estaba jugando muy lejos Andy Abad y no le tomó un buen brinco. Un batazo que permaneció suficiente tiempo en el aire como para que él pudiera hacer el out. Sin embargo, se convierte en un texano. Y cuando las águilas traen el empate a los home plate en el octavo episodio, rápidamente se levanta a calentar el estelar Félix Rodríguez en el bullpen del Lisey. Si no tiene en su hogar papeles y servilletas de alta calidad, es hora de que traiga el mejor relevo. Use papel y servilleta High Soft. High Soft, un producto de calidad Cuipe. Sale Fernando Arroyo a conversar con el surdo José Núñez, que no ha lucido muy bien hoy. Recuerden que el último van fue un cañonazo de Alberto Castillo, que salió de frente a Luis Castillo. Y después de eso, sencillo Wild Pitch y ahora este granadazo de Miguel Tejada. Mientras calienta, repito, el estelar de los tígeres, Félix Rodríguez. Vamos a ver, tenemos un par de notas por aquí. Saludos en Santo Domingo para Katy, Pedro, Cintia, Pablo, Jenny, Mariel, Nicole y Fina de Tomás y Espedito. Y en la capital, saludos para Hidalia, David, Alomar, Alexis y Juan Leonardo de parte de Tono. Ya se retira Fernando Arroyo, las águilas amenazan en este octavo episodio, perdiendo 6 por 3, cuando viene el ambidextro Javier, que será el último bateador de José Núñez en este partido. Y esa estadía tan larga de Arroyo en el montículo, no fue más que para darle tiempo de hacer algunos picheos rápidamente a Félix Rodríguez. Stanley Javier batea por la seguida, se informa pertinente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Paul atrás, el primer strike para Stanley Javier. Fue un batazo desviado, conecta por la ruta correcta, alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Stanley Javier tiene un giro en tres turnos en el partido, batea 2.14 en la serie, ningún puente angular en dos revolcadas. Se ha ponchado una vez en el partido. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual. Altísimo el envío de José Núñez, se libera la cuenta, una bola, un strike. Opal Jeans, el jeans de la nueva generación, ser diferente no vale más. Opal Jeans. Opal Jeans, el jeans de la nueva generación, ser diferente no vale más. Todo el tiempo a Núñez y ahora el equipo de las Águilas tiene hombres en tercera y segunda con una. ¡Qué peligro! Ahora, en segunda y tercera, ahora, Stanley Javier batiendo en dos bolas, un strike. Detrás, cuando ya tenía pista, el tercer avance. Correcto, Javier. Acaso bien colocado por el right center field. La bola va a la pared. Vienen bajando, dos carreras. Stanley sigue para tercera. Y se desliza aquí, otro en tercera. Triple de Stanley Javier. Remonta dos. Y el empate está en tercera para las Águilas. Se desocó el loco aquí. Un batazo de la princesa, la fuerza. En la industria y la mesa, un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Llega fácil a la goma como fácil se vea el Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH, tu banco, fuera del banco. Porque siempre tiene, cuando hay que resolver, qué bueno que existe a Che. En el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro. Porque tu confianza es nuestro orgullo. Banco Santa Cruz, un estilo de servicio único. Y el repuesto de la repetición de la jugada de la Asociación Cibado de Ahorros y préstamo, solidez, experiencia y servicio. Bueno, este triple de Stanley Javier hace saltar del box a José Núñez. El empate con menos de dos autos está en tercera para las Águilas. Viene Félix Rodríguez a lanzar. Nosotros nos vamos a un corte comercial y en breve regresamos con ustedes. Amigos, regresamos al Estadio Cibado. Alexis Gómez está corriendo en tercera por Stanley Javier. Miren el batazo entre Night Centerfield, Manny Martínez, trató de hacer el corte. La bola le dio en el guante. Y eso permitió que Javier tomara la base extra. Y si ese fue el último turno de Stanley Javier, qué clase de despedida. Y miren ahí, cuando celebra el triple. Pero después, con una, cogeando un poquito, tuvo que salir del partido. Así que Félix Rodríguez, el estelar de los tígeres, viene a lanzar. Los tígeres tienen el cuadro adentro. Las Águilas, el empate en tercera con un out. Y Tony Batista, viene a batir. Ahí ven ustedes cuando Stanley sale del juego, después de correr fuerte, para llegar a tercera con su triple. Tony Batista batiendo por Las Águilas, en tercera base. El empate en tercera. Ha durado nada más en el IREN. Informa al presidente de la mejor, se revesa el verdadero sabor. Batista, tiene un hit de tres turnos en el partido. De a dos ochenta en la serie. Retira el dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con Espaguetis Princesa, el preferido en su mesa. En el círculo espera de Cometel, una compañía de Verizon. Se encuentra Raúl Montesí. Se alegran las graverías. Están vivas las águilas todavía. Bajo todo el envío. Félix Rodríguez ha realizado una tremenda labor. Como relevista para el equipo Lisey. Dos victorias, cero derrotas, uno salvado. Efectividad perfecta, cero punto cero cero. El estelar relevista de los gigantes de San Francisco. A tiro de un buen pichito en tercera. La carrera que significa el empate para el equipo de las Airas. A tiro de un buen pichito en tercera. A tiro de un buen pichito en tercera. A tiro de un buen pichito en tercera. Atrás la bola. Apinta lo que es. La botó Torri Batista. Y las Airas vuelven a poderse delante en el partido. Debaja a los amigos. De Torri Batista. sobre la valla del Jardín Izquierdo. ¡Ayayay con esta seguidita! Un batazo de fuerza, harina princesa. En la industria y la mesa, un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Llega fácil a la copa como fácil se lee el Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco. Porque siempre tiene cuando hay que resolver. ¡Qué bueno que existe ATH! En el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro porque tu confianza es nuestro orgullo. Banco Santa Cruz, un estilo de servicio único. Increíble, señores, este momento. ¡Qué clase de palo de Tony Batista! Honrón desde que salió. ¡Qué momento más dramático en el Estadio Cibao! Las Águilas, en un abrir y cerrar de ojos, han virado el score, ese palo cayó en lo más alto de los bleachers. ¡Qué clase de palo de Tony Batista y las Águilas! Con un rally de cuatro en el octavo inning, han virado el score y ganan ahora siete por seis. Y ahí ven ustedes, Angelito Villalona, igual que miles de fanáticos de las Águilas, en este Estadio Cibao, que están disfrutando de este gran momento. Ahora, el equipo de los Tigres solamente tiene una oportunidad y están tratando de ver si pueden organizar las cosas por el lado del dogado de las Águilas. Hay una enorme cantidad de civiles en el terreno de juego y ahí están los agentes del orden tratando de lograr que todo el mundo retorne al lugar donde estaba. Así que el partido, siete a seis ahora, ganando las Águilas con este dramático rally de cuatro carreras en el octavo. Maúl Montesil bateando el white fielder de las Águilas y forma a presidente de la mejor cerveza en verdadero sabor. Y en el circuito espera de cometer una compañía de Raizen. Y el partido Montesil, tres, tres. A lo sencillo es un doble, elevando su promedio a dos, noventa y dos. Dos cuadras, nueve, seis remolcadas. Gol, 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 gol. De pitorazo afuera, hervido segunda amada. Gol, 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 gol. Y López está en el circuito espera de Covetel. La compañía de Raizen. Y señor. Hasta ahí la sorpresivamente toman el comando del partido aquí. Trovetazo de foul por tercera. Primer strike para Montesil, la cuenta dos bolas, es un strike. Fue un batazo desviado, conecta por la ruta correcta, alimenta a su familia con espaguetis princesa, el preferido en su mesa. Bueno, y donde estaba enfocando, doctorado, muchas caras tristes. Ahora todo es alegría para los seguidores de la Seyra. Bueno. Dice que el que gana es el que goza. Siete por seis, gana la Seyra. Y le queda un solo chance a los tigres del 16. Opal jeans, el jeans de la nueva generación. Un ser diferente no vale más. Opal jeans. Comenzaron a prender velas. Bueno, el Chief Empire Schultz ha llamado a Félix Fermín. Ustedes saben que el equipo de la casa es el responsable de mantener el orden. Félix Fermín y Félix Fermín ahí conversando con Schultz, algunos jugadores de las Águilas, instando a los fanáticos, entre ellos Colonia, a que no celebren antes de tiempo, básicamente. Y ahí ven ustedes ya las velas encendidas en las graderías cuando va a seguir bateando Mondesí en conteo de dos bolas y un extraño. Sigue la acción, amigos. Se prepara Félix de Rodríguez. Tira con el cabeza, por el lado izquierdo, dos y dos. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con Espaguetis Princesa, el preferido en su mesa. Bote Ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Van Inter y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, no hay ningún deporte más emocionante que el 20. Bueno. El lado 27 no se sabe cuál es el ganador. Juego decisivo, lleno de alternativas. Correcto, Mondesí. Línea corta. De Faul. Pegadito de la raya cual bullpen del equipo de las Airas. Sigue comida, Mondi. Raúl Mondesí. No bate de Faul aprovecha el crédito libre de Van Inter que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual. Ahora están saliendo ya las maletas de los seguidores de las Airas simulando que se van de viaje para Venezuela. Mira, y Tony Batista que había tenido una gran serie semifinal y que ha conectado muchos batazos importantes para las Águilas desde que llegó al equipo procedente del Licei precisamente hace unos 6 años ha conectado su batazo más importante en el béisbol dominicano. Muchas velas encendidas ya en las graderías. Los seguidores de las Airas presionando. Y por el 6. Está teniendo por la mínima 7 a 6. El árbitro está hablando de nuevo con Félix Fermín. Parece que hay problemas con el público. Está pidiendo a la segunda que vaya por la raya del Redfield porque hay paráticos que se han tirado al terreno de juego. Y esto puede perjudicar mucho a las Airas que es el equipo Home Club y debe de mantener la disciplina. La acción va a continuar. Dos y dos la cuenta en Mondesí. Bases limpias porque las limpiaron. Conecta. Batazo largo. De foul. El foul del chilote. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. Se dio delante claramente Mondesí. De todas maneras. No voy a decir que muchos se levantaron de sus asientos porque ya levantados están. Pero lo cierto es que provocó una gran algarabía este largo foul por el lado izquierdo de Mondesí. Sigue la acción. Félix Rodríguez que queda las señas. Aguilas viniendo de atrás. Ha tomado el comando del partido. Ganan 7 a 6. Conecta a Mondesí. Batazo saltarín de foul por tercera. Fue un batazo desviado. Conecta por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. No te pongas ampliando límite de crédito. Utilizando dos tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, tomándole un largo turno aquí Raúl Mondesí a Félix Rodríguez. Que recuerden, está bien trabajado. Tiró ayer un inning y un tercio. Y eso, este largo turno de Mondesí, lo obliga a hacer más lanzamientos. Le tiró al tercero. Oye, para Raúl Mondesí. Marca el segundo a un del inning. Poncha el calor, poncha tu sed, disfruta Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. La Isabela Travel te invita a disfrutar las emociones de la serie del Caribe 2002 en Caracas, Venezuela. Con un programa de vuelo directo y erocamiento en el hotel CD de los peloteros dominicanos. Información y ventas, calle Isabela Católica, zona colonial. Teléfono 689-42-6689-4022. Ventiló, pues abatear primera base de la serie. Informa, presidente, a la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y en el círculo espera de Cometel una compañía de Raizón. En el partido un giro de tres turnos se ha ponchado una vez. Bendito López. Afuera, primer envío de Félix Rodríguez. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito. Banco Popular al 2.5% de interés mensual. Luis Vizcaína está calentando en el bullpen de las Águilas. Sí, viene a buscar el salvamento en el noveno. Después de su gran actuación en el quinto juego de la serie. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa del preferido en su mesa. Responde al desafío con Terracant. 4WD de tiempo completo. Belleza, seguridad y confort. Sácala de la ciudad con Terracant. Que es de Hyundai. Distribuidor exclusivo, Magna Motors. Afuera, dos balazones traen la cuenta para Mendito López. En el círculo de espera de Covetel, una compañía Verizon. Se encuentra Bernie Castro, el segundo a base. Qué pena debe de dar. Para parado, Félix Rodríguez. Correcta, Félix Rodríguez. Por el lado izquierdo, dos y dos la cuenta. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. No te pongas ampliando límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninger. Que aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Vamos a ver. Canteo de dos y dos. En Mendilópez Jr. Hay un batazo de faul por el lado izquierdo. Sigue en dos y dos. Hoy en rodamientos avisa toda la región del Cibao, que ya abrió su tienda en Santiago, en la avenida 27 de febrero, edificio Metropolitano II en Las Colinas, con sus tradicionales líneas para la industria, el agro y el transporte, como son rodamientos partes para camiones, mangueras hidráulicas, filtros, correas y un sinnúmero de productos más. Llámenos al 575-50-00. Con y rodamientos C4A. Para parado, Félix Rodríguez en dos y dos. Bajito y afuera el envío. Tres y dos. Cuenta grande ahora para Mendilópez Jr. Bueno, y hay una tanta vera, lo vieron por las graverías, buscando el pasaporte, lo había botado ya. Estaba programado para ir para Venezuela, pero entonces, si perdía las airas, no podía ir. Y ahora anda buscando el pasaporte, lo había botado. Lo está buscando. Lo está buscando. A ver si lo encuentra. Le tiró al tercero ponche para Mendilópez. Y así terminó el INE. Poncha el calor, poncha, tú se disfruta Coca-Cola, siempre Coca-Cola. San Popular, la mejor manera de ahorrar, presenta el resumen del INE. En la tanda, un total de cuatro carreras para las airas. El colofón del majaguazo de Tony Batista. Nadie quedó en circulación. La pizarra de la ferretería americana que tiene de Tony, mucho más, marca en ocho entradas completas. Adelante las cuyayas del Cibao. Siete por seis. Con Cemento Cibao vamos a construir Cemento Cibao. El Cemento de aquí presenta el comentario de Kevin Cabral. Bien, amigos, así que... En el box por las águilas ahora Luis Vizcaíno buscando el salvamento. Las águilas de manera dramática. Finaron el score en el octavo con un rally de cuatro. El batazo grande, el cuadrangular con uno a bordo de Tony Batista contra el estelar de los tígeres Félix Rodríguez. Así que la encomienda de Vizcaíno ahora de conseguir tres outs que le darían el campeonato número 17 a las águilas y el sexto en las últimas siete temporadas. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos la del Cero y el Cerito de Oro te presentan los tres primeros bachadores de esta entrada. Vienen Chad Moller, Luis Castillo y De Ángelo Jiménez por los tígeres que pierden siete a seis. Aquí está la narración de Papi Pimentel. Sí, gracias, Kevin Cabral. Noveno vienen de los azules del Licey que pierden por la mínima siete por seis. Alto el envío. Primera mala. Luis Vizcaíno lanza por las aigras enfrentando a Chad Moller, el catcher del Licey y forma presidente. La mejor se le pese el verdadero sabor. Moller hubiera del círculo. Espera de cometerlo. Una compañía de Raisen. En el partido, Chad Moller tiene un hit en dos turnos. Una base por bolas. Anotó dos carreras. Se ha remolcado una. Foul de línea atrás. Y velado el conté. Una bola, un strike. Retira. Dinero efectivo al instante con extra crédito en el Banco Popular. Dos puntos cinco por ciento de interés mensual. Ven. La calavera. Bueno. Para ti gozamos mucho. Lo disfruta. Sufren. Pero gozamos también. Una y una el conteo para Chad Moller. Le tiró al segundo. Un poquito alto el envío de Vizcaíno. Dos strikes y una bola el conteo. En el círculo espera de Covetel. La compañía de Raisen. Se encuentra Luis Castillo. El segundo base y abridor de los tigres del Licey. Se pierde en siete por seis. En el novena del año. No se extraciona la bola el conteo. No te ponches. Amplía tu límite de crédito. Utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Parintel. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98 por ciento de interés mensual. Ahora para lo Vizcaíno. Le tira y conecta. Acaso de hit para el left field. Corta Omar Ramírez. Devuelve al cuadro. Sencillo para Chad Moller. Que ángel inicial. Con la potencial carrera del empate. Están vivos los tigres. Un hit arena princesa. La fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo princesa. Orgullo nacional. Un hit Pizzarelli. La verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro. Se llega al consorcio Malice Sport y Castiprés Motors. Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor. Acabó a llegar a los colchones Simons. La grandota de Gurabito. Así que dejó un slider en el mismo centro del plato. Vizcaíno y Moller conecta el cañonazo al left field. Eric Burns corre en primera. En sustitución del catcher de los tigres. Representa el empate sin out en este noveno inning. Luis Castillo a batear al segunda base. Informa, pareciente de la mejor cerveza del verdadero sabor. Y en el círculo espera de Cometelo de compañía Verizon. En el partido Castillo tiene un hit en dos turnos oficiales. Par de transferencias a la sala de una carrera. Va a primera Vizcaíno. Se regresa Eric Burns. Retira a primer efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Sigue las emociones aquí en el Parque Cibao. No se vaya nadie, amigos. Trata de tocarse a la faula atrás. Primer strike para Luis Castillo. Fue un batazo desviado. Conecta por la ruta correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. Sí que Castillo, lógicamente, esa carrera del empate vital para el equipo de los Tigres está de más de siglo. Por eso va a mantener la señal de toque que el dirigente Guerin. Imaginamos que lo va a mantener aún después del segundo strike, la seña. Se prepara el pitcher Vizcaíno. Hombre en primera, sin out. Toca la bola, sale faula atrás. Se mete el hoyo Castillo. Voz strike sin bolas. Fue un batazo desviado. Conecta por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. No te ponches a ampliar tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Paninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Lisei 6, águila 7. Este partido decisivo. El que gana hoy es el campeón. El béisbol invernal dominicano. Preparado Vizcaíno. El envío. Faul. Sigue comida Luis Castillo. No mate de Faul. Aprovecha el crédito libre de Paninter. Que amplía tu límite de crédito con solo 1.98% de interés mensual. Al utilizar tus tarjetas Visa y Mastercard de Paninter. Ángelo Jiménez está en el círculo de espera de Covetel con la compañía Verizon. Pelao 27, no se puede cantar victoria. Préparado Vizcaíno. Conecta la tos entre primera y segunda. Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega al consorcio Marisa Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor a Caguay llegaron los colchones Simons. La grandota de Guravito. Víctor Tecada, un barredeísta estrella al congreso. Víctor Tecada, diputado. Bueno, la reunión en el Montículo. No hay nadie en el bullpen de las águilas. Y la verdad que Luis Castillo, señores, es un súper jugador en este béisbol. Sobre todo en los momentos apremiantes. Aquí viene el mejor bateador de la serie. Para los tígeres de Ángelo Jiménez, pero en una situación donde tiene la oportunidad Lisey de poner la ventaja en posición de anotar. O sea, que va a estar tratando de sacrificar aquí de Ángelo Jiménez. Ahí ven ustedes a Castillo que se ha envasado cuatro veces en cinco apariciones en el partido de esta noche. Adelante, papi. Sigue la acción, amigos. Batea de Ángelo Jiménez, el torpedero. Forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Pero saca el fiel pitcher cuidando a los corredores. El empate en segunda, sin out para el Lisey. Este juego lleno de alternativas. Matiado, 481. Ningún cuadrangular, cinco revolcadas. En el partido tiene de cuatro. Se cuadra para tocarla, deja pasar y se lo cantan. El primer strike para de Ángelo Jiménez. Lo ven. Estaba aquí en calzada. Comisionado de béisbol profesional, dominicano. Presenciando el partido. Hay tiempo. Hay tiempo. Y señor, el infil ha enterado a hablar con el pitcher, Luis Vizcaíno. Darle ánimos aquí. Otra vez, situación color de hormiga. El señor. Preparado, Luis Vizcaíno. La deja pasar, amado con tocar y se nivela la cuenta. Una y uno para de Ángelo Jiménez. Leo Sánchez Sport, confección de gorras, bordados y trofeos. Teléfono, 581-7345-Santiago. Leo Sánchez Sport. ¡Qué peligro! Toca a Luis Vizcaíno. Toca la bola por la raya. De tercera la dejan salir. Segundo strike para de Ángelo Jiménez. Dos strikes en la bola al conteo. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimenta a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. No te ponches. Amplía tu límite de crédito. Utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Sigue la acción. Dos strikes en la bola a la cuenta. Toca la bola con el cuerpo prácticamente. Trappa el pitcher. El tiro a tercera. Out. Eric Burns. En jugada forzada. Calle el sacrificio. Del 1 al 5. Anelado 25 de los Tigres del Licein. Lo dejes que te ha ganado. Ven a Van Santiago y abre una cuenta de ahorros. O corriente. Aprovecha nuestros préstamos rápidos. Van Santiago. La confianza del pueblo. Aquí tú vales más. Bueno, creo que por lo que significaba un sacrificio exitoso. Ahí desde Angelo Jiménez. Lo que podía significar para el Licein. Está bien que lo hayan mantenido el toque en dos strikes. Queda de crédito a Vizcaíno. Bueno, que se viró rápida y agresivamente hacia tercera. Y pudo doblar ahí al corredor Eric Burns. Así que se despeja un poco la situación. Hay un out con hombres en primera y segunda. Pero se mantiene la amenaza de los Tigres cuando vienen Abad y después Juan Camilo de emergente. Recuérdense que Alcántara está fuera de juego desde que Saturria corrió por él en el séptimo episodio. Bueno, continúa el partido Andy Abad. El fútbol de Navatier. Forma presidente de la mejor cerveza en el verdadero sabor. Xavier Blanco en cuatro turnos. Y ha apoyado una vez el cubano Andy Abad. Baté a los 31. Ningún cuadrangular en cuatro revolcadas. Y ahora el círculo espera de Cometel. Conecta Abad. Tazo de Fly Largo. Atrás de la bola. Apúntalo. La botó Tulile. Sobre la valla del jardín derecho. Revolta tres carreras. Lisey se va adelante de nuevo. Ganan nueve por siete. ¡Qué majado aso! Un batazo harina princesa a la fuerza. En la industria y la mesa un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Llega fácil a la goma como fácil será el Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH tu banco fuera del banco. Porque siempre tiene cuando hay que resolver. ¡Qué bueno que existe H! En el Banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro. Porque tu confianza es nuestro orgullo. Banco Santa Cruz, un estilo de servicio único. Bueno, increíble. Honrón de tres carreras de Andy Abad. Que se ha pasado el invierno conectando unos batazos oportunos para los Tigres. Y lógicamente ninguno más que este. Honrón de tres carreras. Y el Lisey vuelve a virar el Sport. Miren ahí el batazo. Cuando pasa por encima de la cerca. Nueve a siete ahora. Ganan los Tigres. Cuando viene Juan Camilo. A batear de emergente por Luis Saturria. Maravilloso. Va a continuar el partido. Partido no apto para Carríacos. Lisey gana de nuevo. Ahora nueve por siete. Se quedó dando un chance a las Águilas. Las bases limpias porque las limpiaron. Hay un solo out. Juan Camilo. Viene a ver. Ay, ay, ay. Mira, Vizcaíno está completamente desmoralizado. Y ahora es que se está levantando rápidamente Martín Vargas. A calentar en el bullpen de las Águilas. Sigue la acción. Juan Camilo. Valleador zurdo. Forma presidenta. La verdadera es el verdadero sabor. Abrick el primero. Una extra equimbola. Saciendo por Luis Saturria. Juan Camilo. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. El 2.5% de interés mensual. 0-0-0 su promedio en la serie. Para Camilo. SAC le canta en el segundo. Hay un lado. Vamos a ver. De atrás batea Aramis Ramírez. Tiempo. Pide el bateador. Le complace el árbitro principal. Bueno, señores. El que pide más es un candidio. Tiro de todo en este juego. Sí, señor. Qué partidazo de béisbol. Le tiró al tercero. Ponche para Juan Camilo. Marca el segundo aún del INE. Poncha el calor. Poncha tu se disfruta. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. Si no tienen su hogar papeles y servilletas de alta calidad. Es hora de que traiga el mejor relevo. Use papel y servilletas. High Soap. High Soap es un producto de calidad. Puigpe. Para estar bien informado. Suscríbete al Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Aramis Ramírez es el bateador. Forma presidente de la mejor cerveza. El verdadero sabor designado del equipo Licei. Batea por segunda vez en el partido. Strike me canta en el primero. Tiene para forzar por la 10.64 en el C1. Tiene del círculo estera de Comestel. Una compañía Verizon. Alto el envío. Dos en Iberal. Conte una bola a un strike. Retira. Primero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Tira y correcta. Fly de faula atrás. Lo busca el catcher, pero imposible. Ahora se mete el público. Segundo strike para Aramis Ramírez. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. El preferido en su mesa. No te ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Que aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Mamita apaga el fogón. Bueno. Esto no está fácil. Ahí va línea de hit para el jardín derecho. Marta Montesina vuelve al cuadro sencillo para Aramis Ramírez. Su primer hit en el partido. Un hit arena princesa a la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo princesa Orgullo Nacional. Un hit Pizzarelli. La verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega al consorcio Melisa Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor a Kawaii llegaron los colchones Simons. La grandota de Guravito. Qué pena de ver. Hay un pitcher calentando el bullpen de las aires. La agencia de la lotería nacional llueve te informa que en el bullpen calienta Martín Vargas. Agencia de la lotería nacional llueve no calienta tu dinero. Juega tus billetes en la agencia de la lotería llueve. Donde no hay problemas es en Financiera Ochoa. Contamos con un personal capacitado para darle solución a sus necesidades. En Financiera Ochoa servirles es nuestro único interés. Bueno, Pinch Ronin a primera en lugar de Aramis Ramírez. Parece no está en plenitud de facultades. Henry Mateo va a correr en primera por Ramírez. Bueno, notamos el cambio. Número 12 Henry Mateo corre por Aramis Ramírez. Qué partidas. Manny Martínez, el center fiel de Aramis Ramírez, informa al presidente de la mejor cerveza en un verdadero sabor. Hay tiempo. Está enterando el manager. Esto va a ser todo aparentemente para Vizcaín. Ustedes lo ven como está cabizbajo. Viene Martín Vargas a lanzar por las águilas. Nosotros nos vamos a un corte comercial. Y en breve regresamos desde el Estadio Cibao. Destruir cemento Cibao. El cemento de aquí presenta el comentario de Kevin Cabral. Vienen Bernie Castro, Ron Chris Johnson y Alberto Castillo. En la última oportunidad de las águilas que pierden 9 a 7. Melky Torres, el nuevo lanzador de los tígeres en sustitución de Félix Rodríguez. Se quedó Eric Burns jugando en el left field. Se movió al jardín derecho Andy Abad. Y está de catcher ahora. Sammy Rodríguez y los dos primeros lanzamientos de Torres han sido completamente fuera de la zona de strike. ¿Está bien? Sí, gracias Kevin Cabral. Bueno, final del noveno. Último chance para las águilas que pierden 9 a 7. El Chris Torres, el nuevo Villar, para el equipo Lisey. Haciendo Bernie Castro, el segunda base. Strike la carta en el primero. Dos bolas sobre strike la cuenta de Bernie Castro. En el partido tiene un hit en un turno, Bernie Castro. Llega del 5 de escena de Conecto. Una compañía de Raisson Strike. Le cantaron el segundo. Retira dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular al 2.5% de interés mensual. De partidas sociales para decidir el campeonato dominicano. Cuorecta de Faul sigue comida, Bernie Castro. Fue un batazo desviado. Conecte por la ruta correcta. Alimente a su familia con espaguetis princesa. Del preferido en su mesa. Cote Ponches amplía tu límite de crédito utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Baninter. Y aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Novate de Faul aprovecha el crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Bueno, ya son iguales. Hasta lo veo cruzado ahí. Conecte por primera. Conecte que le tiene las promedias. Teléfono 971-1200. En Financiera Ochoa. Servirles es nuestro único interés. Andrés Johnson en el center fielder. A batir. Forma a parcibete de la mejor cerveza. El verdadero sabor. Cocolizo batiendo. Palda abierta. Primera bala. En el partido tiene un triple. En tres turnos de más una vez por error. Ha remolcado dos y ha notado una. Andrés Johnson. Strike le canta en el primero. Liberado desde una bola. Un strike para Andrés Johnson. En el circo espera de Cometel. Una compañía de Eisen. Se encuentra al canchero Alberto Castillo. Vamos a ver más arriba. Vamos a ver más arriba. ¡Viva! Por el medio se le cantaron el segundo. A Rodgers Johnson. Dos strikes y una bola en el conteo. No te ponches. Amplía tu límite de crédito. Utilizando tus tarjetas Visa y Mastercard de Paninter. Le aprovecha su crédito libre con solo 1.98% de interés mensual. Le tiró. Descolgado. Te guispe. Pero la retuvo el catcher. Sammy Rodríguez. Ponche para Cocolizo Johnson. Para el outman. 26 de las águilas. Poncha el calor. Poncha tu se disfruta. Coca-Cola. Siempre Coca-Cola. A ley de un out. De ganar el campeonato. El partido y el campeonato. Los tígeres del liceo. Y el derecho de representar a nuestro país. En la serie del Caribe. Que comenzará el sábado en Venezuela. La patria del libertador. Ahí está Félix Martínez. Que va a batear de emergente por Alberto Castillo. Sí, al otro en el cambio. Félix Martínez. El gatito. Ahora Alberto Castillo. A ley durado de la victoria. Alicé. Adentro. Muy bajito el vio. Primera bala. El exelgatito. Marocínez. Gracias. Número 16. En su uniforme. Y en el círculo. Espera de Cometel. La compañía de Risen. Retira. Dinero efectivo al instante. Con extra crédito. Por el Banco Popular. Al 2.5% de interés mensual. Espera de beber. Strike. Le canteron el primero. 9 por 7. Ganan los tígeres del liceo. Un más aguazo con dos a bordo. En el inicio de este noveno N. Puesto adelante los azules. Y a un paso de Amarro Terneo. Bola abierta. Segunda bala. Bolas. Un strike para el gatito Martínez. En el círculo. Espera de Cometel. Con prometidos juegos del futuro. Está Luis Valeria. La hormiga atómica. Cometel. La compañía de Risen. Aventero y bajito el envío. Señar tres bolas. Un strike la cuenta para el gatito Martínez. Una brisa fuertemente refrescante recorre las gradas. Todos disfrutan el sabor de Coles fuertemente refrescante. Alén de un out de la victoria. Los tígeres del liceo. La cuarta bala. Lo perdió. A primera. Por transferencia. El gatito Martínez. Está viva las águilas. Base por bola el Caribe. El periódico que inquieta. Emociona y te hace pensar. El emergente Martínez le da una esperanza aquí a las águilas. Es porque el empate viene al home plate con Luis Polonia. Ya va saliendo Fernando Arroyo, el coche picheo de los tígeres, a conversar con Torres. Bueno, la verdad que ha tenido que lanzar en una serie de situaciones de presión. Normalmente usted no vea un lanzador clase A que tenga que enfrentar tantos momentos apremiantes como ha estado enfrentando Melky Torres a lo largo de la post-temporada. Para ello ven ustedes la copa que se llevará el campeón de esta temporada 2001-2002. Los tígeres están a un out de lograr el campeonato cuando va el Chief Empire Schultz a romper la conferencia en el montículo y ya se retira Fernando Arroyo. La mayoría de los jugadores del liceo, prácticamente todos, fuera del dog out. En atención aquí, cuando hay un zurdo, está en el bullpen del liceo, pero no está ni siquiera tirando en este momento Claudio Galván. A ley de un out de ganar el campeonato de los tígeres del liceo. Luis Colonia, la reunión económica batida por las células, informa al presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Viene del círculo, espera de correr, una compañía de la ISI. Colonia, tiene un sencillo en cuatro puntos, se ha ponchado una vez. Anotamos una carrera. Retira, dinero efectivo al instante con extra crédito del Banco Popular. 2.5% de interés mensual. Tira algunos objetos ahí al left field. Vamos a esperar que el partido termine hasta el siguiente. Bueno. 16-9, Aguilas 7. Este partido lleno de alternativas. A la Idenau de coronarse campeón los tígeres del liceo. La resulta de la victoria número 17. Strix se alocataron por el medio. El primero para Luis Colonia. Avanzó a segunda aquí, Félix Martínez. Seguro que le van a dar field of choice, indiferencia defensiva aquí. No lo estaban cuidando. El hombre en segunda ahora para las aires. Dos outs. El empate en home. Conecta la tasa entre la primera y segunda. Aguilas. Ahora el right field. Llega para la goma y está anotando. El gatito Martínez. La carrera número 8 para las aires. Respira todo bien. Un giradera princesa a la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo Princesa Orgullo Nacional. Llega fácil a la goma como fácil se lee el Caribe. El periódico que inquieta, emociona y te hace pensar. Anota en carrera comprando y retirando con tu tarjeta de débito ATH. Tu banco fuera del banco, porque siempre tiene cuando hay que resolver qué bueno que existe ATH. En el banco Santa Cruz compartimos la esperanza de tener un gran futuro, porque tu confianza es nuestro orgullo. Banco Santa Cruz, un estilo de servicio único. Hay un corredor emergente en primera por Polonia, Jesús Tavares. Jesús Tavares torne por Polonia en primera. Anota que el cambio. Vamos a ver, Miguel Tejada viene a la tierra. Y forma presidente de la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega en el circuito, espera de Cometel, una campaña Verizon. El empate en primera, el gane en el PON para Lasainas. 9 por 8 el score, cada 26. Al primer río, Miguel Tejada conecta a Benji. Hacia el jardín central, en Rolín Saltarín. Y aguanta el segundo, al torero, Jesús Tavares. Están vivas Lasainas. El empate en segunda, la del gane en primera. Un hit a la princesa, la fuerza en la industria y la mesa. Un producto más del grupo princesa, orgullo nacional. Un hit Pizzarelli, la verdadera pizza italiana. Llegó seguro como seguro se llega al consorcio Melisa Sport y Castiprés Motors de Luis Castillo. Su única razón en el mundo para sus negocios. Llegó seguro como suplidor, acabó de llegar a los colchones Simons, la grandota de Guravito. Víctor Tejada, un verdadero de esta estrella al Congreso. Víctor Tejada, diputado. Bueno, ya está con un bate en el círculo de espera Damon Minor, que va a batear por Omar Ramírez. Cuando Lasainas ahora, con dos outs en este número, tienen el empate en segunda. Y está Fernando Arroyo asegurándose de que Claudio Galvá esté listo en el bullpen. Ya aprovechamos la ocasión para agradecer la sintonía y a la vez saludar al productor de televisión. Y más que eso, una gran personalidad de nuestro país, Rafael Corporal de Los Santos, que también está en sintonía con esta transmisión del último partido de la serie final. Amigos, regresamos con ustedes desde el estadio Cibá. Y ahora viene Claudio Galvá a avanzar ahora por los tígeres. Galvá con dos salidas, dos y un tercio. Le han pegado dos y no le han hecho carreras. Un ponche sin transferencias. No tiene decisión y efectividad es 0.00. Fíjense, el turno era de Omar Ramírez. Fue anunciado Damon Minor. Al anunciarse a Minor, bateador zurdo, vino la sustitución del equipo azul. Y entonces las águilas repostaron con Jimmy González, que es el hombre que va a batear aquí. Con hombres en primera y segunda, dos aos. El de segunda, que es Jesús Tavares, representa el empate para las águilas en este noveno. Y en el juego nueve por ocho, ahí ven ustedes a Claudio Galvá. Y todo listo para este turno de Jimmy González. Ahora que yo sigo en la acción. Si me hubieran anticipado que iba a ser un juego tan reñido, tan lleno de alternativas. Que me hubiera quedado esta. Porque la verdad es que es increíble lo que pasa esta reñida. Jimmy González, batiendo por las águilas. A carrera de empate en segunda, bola abierta. Primera bala, Claudio Galvá. Kiki Erzurga, avanzando para los asuras del Licei. Ayayay. Corredores en segunda y primera, dos aos. Al hay una de la victoria, Licei. Se fue para tercero el corredor. No tira al catcher, se la roga impugamente. Y se me va. Avanzó tercera Jesús Tavares. Entonces, ha leído un buen pichito. Deja en tercero el empate para las águilas. Más bolas, ahora estoy en la cuenta para Jimmy González. Jugador de bateador ocasional. Que fue el hombre que hundió a las Estrellas Orientales en el Grand Robin. Pero era un majaguazo con la base higiene. Y ahora, pero es todo, es increíble lo que lo hacemos hoy en día. ¡Qué partido, señores! Vamos por hacer strike el golpeo. Vamos por hacer strike el golpeo. Afuera, tercera bala. ¡Qué peligro! En el círculo espera de Cometel, una compañía de la Isla. Está con el matista en tercera base. Cuarta mala, lo perdió a primera Jimmy González. Se llenan las bases para Zaya, señores, aunque usted no le crea. Después de dos alas aquí en el modelo, el juego aquí, una situación color de hormiga entre el manager Bob Gerwin y se lleva a Claudio Galvá. Esto va a ser todo para él. Hay una pausa, señor director. Adelante, otro. Amigos, regresamos con ustedes desde el Estadio Ciudad. Ahí ven a Julio Mañón. No tiene decisión, 4.16 de efectividad en su actuación de dos salidas, 4 y 1 tercio en esta serie final. Lanzador que se pasó la mayor parte del invierno lanzando en Venezuela con el equipo Pastora de los Llanos y que se unió a los Tigres para esta serie final. Señores, las águilas pierden por una carrera, pero tiene las bases llenas con dos outs y su cuarto al palo en el home play. Tony Batista contra el novato Mañón. Papi. Sí, amigos, momento dramático. Base llenas, go south. Tony Batista, tercera base, batiendo por las águilas. Informa presidente a la mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega del círculo, espera de cometerle una compañía de la Issa. Llega de 4-2, incluyendo un majaguazo. En el octavo vienen. Para parado el derecho Mañón, de lado en el box. Alto y afuera del envío. Que peligro. Las bases llenas. El empate en tercera. Detrás de Tony Batista va a ser Raúl Mundesí, el White Fielder. Correcto de la pista, Flavia al centerfield. La pide Mari Martínez debajo de la bola. Unice el campo. Ganan dramáticamente este partido. 9 por 8. Bayó Batista en el momento nuevo en el flyer center. Victoria para Licei. Se coronan campeones por 17ª vez en el béisbol invernal dominicano. Y ganan el derecho a representar nuestro país en la serie del Caribe. Que comenzará el próximo sábado en Caracas, Venezuela. Licei, campeón. El señor. Bueno, nuestra parte, esto es todo. Será hasta el año que viene. Con su comentario final en el partido. Aquí está Kevin Cabral. Gracias, Fabi. Así que victoria para los Tigres de Licei. Finalmente, 9 por 8. Y este último partido. Uno de los mejores juegos de béisbol que hayamos visto. De los más emocionantes. Pues, una digna manera de terminar una gran serie final. Entre los equipos que, sin duda, forman la gran rivalidad del béisbol dominicano. Y, como habíamos dicho, un partido donde había mucho de por medio. Porque significa que el Licei retiene o recupera su hegemonía ahora. Porque estaban empatados con las Águilas al obtener su campeonato número 17. El partido batallado hasta el final. Las Águilas salieron delante 3 por 0 en el quinto episodio. El batazo clave en ese hilo fue un triple derronto de Johnson. Ahí ven ustedes la celebración de todos los fanáticos de los Tigres. Que están en el terreno de juego celebrando. Después, el Licei, con un rally de 4 en el séptimo. Tomó una ventaja de 6 a 3. Ahí ven la celebración en el Clubhouse Azul. Tomó una ventaja de 6 a 3 del equipo de los Tigres en el séptimo. Porque, en un momento dado, parecía como difícil para las Águilas de regresar. Porque tenían que vérsela con el relevo corto de los Tigres, José Núñez y Félix Rodríguez. Sin embargo, las Águilas hicieron un rally de 4 en el octavo. Coronado por cuadrangular con uno a bordo de Tony Batista. Para tomar el comando del partido. Sin embargo, en el noveno, el Licei Ripostó otra vez. Hizo tres carreras producidas por un cuadrangular dramático, oportuno de Andy Abad. Contencerador de las Águilas, Luis Vizcaíno. Y ese batazo probó ser el decisivo. El equipo de las Águilas amenazó en el noveno. Después de dos outs, lograron anotar una carrera y llenar las bases. Pero finalmente, en una bola sin strike. Miren ahí la repetición del cuadrangular de Andy Abad. Sin duda, la jugada del partido, el batazo más importante. Entonces, las Águilas lograron llenar las bases después de dos outs. Pero Tony Batista, en una bola sin strike, hizo sin un ficheo de Julio Mañón y sacó el fly al center field. Que terminó este gran partido y esta gran serie. Todo el crédito para los Tigres del Licei. Que con un equipo en el papel de menos talento que las Águilas. Batalló todo el trayecto. Ganaron los tres juegos en su casa. Y mientras ustedes vengan ahí a Pato Severino, el comisionado Maquay Calzada y el compañero de la crónica deportiva Leo López. Pues, lograron ganar todos los juegos en su casa. Y hoy rompieron la ventaja del home club. Se recuerden que el equipo de casa, había sido el ganador en todos los partidos de la serie final. De hecho, las Águilas tenían, al comenzar el partido de hoy, solamente una derrota. En todo el playoff, jugando aquí en el estadio Cibá. O sea, incluyendo el Brown Robin. Así que esta ha sido la culminación de una de las grandes temporadas del béisbol dominicano. Todo esto comenzó en octubre con seis equipos. Vivimos un gran playoff semifinal con ese trabuco que conformaron las estrellas orientales, cuya directiva también merece todo el crédito. Hasta llegar a esta serie final con dos equipos que no se rindieron en ningún momento. Y con dos directivas que hicieron todo lo posible por llevar a su equipo al campeonato. Así que amigos, el agradecimiento de todo corazón de parte del compañero Luchy Sánchez y de parte mía. Ya Papi dio también su agradecimiento. Y las gracias a todos los anunciantes de esta transmisión, que confiaron una vez más en este gran evento que es nuestro pasatiempo nacional, el béisbol. Amigos, será hasta una próxima ocasión a celebrar todos los liceístas con este campeonato número 17 que alcanza el conjunto azul. De mi parte, buenas noches. Les pide la transmisión el compañero Andrés García. Muchas gracias Kevin Cabral. Lluvia de gozo, mis amigos, en Santo Domingo con el triunfo. El equipo de los Tigres del Liceo y aquí en Santiago de los Caballeros, hogar de los campeones. Los ex campeones, ahora los nuevos campeones son los Tigres del Liceo y que Gallardín, con mucha gallardía pues, fue un coronado campeón aquí en el Estadio Cibado ante unos 24.000 fanáticos que asistieron esta noche a presenciar este partido. Y qué partido de béisbol. Agradecemos la sintonía de todos ustedes. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, en especial a Cervecería Nacional Dominicana, por presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Concluye una jornada más para el béisbol dominicano que ustedes lo han podido disfrutar a través de Digital 15 y hoy también Telemicro Canal 5, transmitiendo desde Santiago para toda la República Dominicana. Liceo y campeón. Esta es la cadena de las Águila Cibaeña que se despide con la narración de Papi Pimentel, la voz que el Cibao quiere, los comentarios durante toda la jornada de Luis Sánchez y Kevin Cabrán, lo tutor comercial, quien les habla Andrés García. Con nosotros despedimos también a todos los compañeros de las demás cadenas, de los Tigres del Liceo, de los Leones del Escogido, de las Estrellas, los Toros y la de los Puyos, que compartieron con nosotros las incidencias y la emoción de llevar a todos ustedes todo lo que ocurría en el terreno de juego. Buenas noches a celebrar junto con los liceístas, porque todos somos dominicanos y es un triunfo de la República Dominicana. Buenas noches, adelante, señor director. Buenas noches, adelante, señor presidente.